chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa hoy, nuevo directito de QSMP y es un directo de pruebas en cierto modo porque os voy a contar que me ha pasado os comento situación actual porque últimamente está siendo un show mi vida os explico, vale ha pasado lo siguiente según he terminado el directo de antes de Horizon he quitado el programa de hacer directo lo he vuelto a abrir para configurar antes de irme a cenar para configurar todo y dejar el directo siguiente preparado y se me ha eliminado todo toda la configuración de Playstation se me ha quitado toda la configuración del PC para hacer directos los audios equilibrados todo, todo se me ha eliminado y he flipado en colores le he dicho a Nefa Nefa, ¿me puedes echar una mano? y luego me he acordado que Nefa estaba malo por el tema de que había comido unos mejillones en mal estado y le he dicho a Ángel oye Ángel, ¿me puedes echar una mano? y Ángel muy amablemente ha llamado a un colega suyo que es BBJ90 que de verdad muchas gracias y me ha ayudado a configurar un nuevo programa que yo no usaba es decir, estoy usando un programa que yo nunca he usado de hacer directo, ¿vale? y en principio se supone que va bien hemos hecho las pruebas así que no he cenado es decir, situación actual he hecho tres horas y media de directo no he cenado he seguido en el ordenador y he empezado este directo estoy reventado pero lo importante es que en teoría debería ir algo que me he fijado también es que me han cambiado bueno, para quien no lo sepa me cambiaron la gráfica ¿vale? me han cambiado la gráfica del PC y no me va del todo es decir he probado el Cyberpunk me va que te ca... es decir, juegos potentes me va que flipas pero en Minecraft en Minecraft bueno, ahora me va que te ca... ahora me va bien diré Vegetta, ahora te va bien sí, ahora me va bien pero antes me iba un poquito dinky winky ¿sabes? a ver qué tal lo veis vosotros ¿de acuerdo? lo importante también es como lo veáis no tanto el como yo lo vea no, que me va... me... noto ¿sabéis qué sucede? que cuando te cambias una gráfica o lo que sea ya estás dándole vueltas siempre a cómo... a cómo se ve todo cómo funciona tengo 47 FPS fijaos que ahí a la derecha me pone RTX 4090 tengo la nueva gráfica es verdad que estoy jugando a 2K siempre juego a 2K pero... no lo sé no lo sé tengo mis dudas en plan siento que no me va igual igual vosotros sí ¿vale? es decir, vosotros lo vais a ver vosotros lo vais a ver que te cagas porque el programa de grabación o el del directo te lo... te lo va a mostrar a 60 FPS ¿sabes? es decir, tú lo vas a ver siempre yo creo que bien es decir, yo me tiro por aquí y tú lo ves que te cagas pero... uy va a no ser que... eso es del servidor pero sí me da a mí la sensación de no... bueno, igual sí ahora sí ya que me... yo creo que ya es una paranoia mía se ve bien vegeta se ve genial ya, ya no lo sé no lo sé puede ser una parano... ¿creéis que es una paranoia mía? y se ve todo como siempre o incluso mejor ¿creéis que es paranoia mía, no? cuando suba ahí igual un poco tal pero... vale bueno, esperemos que sí es que lo veis aquí aquí por ejemplo en esta subida de escaleras va a parecer una tontería ¿lo veis? lo noto es decir ahora porque lo he puesto ahí arriba pero yo lo he notado directamente se ve genial vegeta ya, no sé ya yo creo que ya es que llevo tantas horas ¿sabes? que... y soy tan tiquismiquis que quiero que todo vaya perfecto pero bueno desinstalaré unos drivers que me ha comentado justamente el amigo de Ángel me ha dicho oye igual conviene desinstalar unos drivers y dejarlo todo bien tal y dicho pues mira eso es verdad que los que me han montado la gráfica no lo han hecho y también los que me han cambiado la gráfica me han cambiado el... os explico me han cambiado el... la fuente de alimentación y creo que esta fuente de alimentación hace un sonido como de... de... de estática un tanto extraño y no me termina de convencer pero bueno yo ahora lo veo bien os soy sincero ahora aquí me va como siempre diría yo vale yo creo que bien chicos yo creo que yo creo que bien vale importante os comento situaciones vale por un lado me voy a sentar aquí y vamos a ir por partes vamos a ir por partes primero a ver si me han dicho algo los dioses porque antes les he comentado una cosa a los dioses eso es malas noticias ya ya vale vale es que le he dicho a los dioses disculpad que justo había entrado para hacer una prueba del pc y he visto aquí a los dioses y... y debe ser que que me iban a decir algo pero no se que ha sido vale se ve fluido vegeta perfecto yo con eso me quedo tranquilo entonces os comento situación vale antes de empezar el directo de hoy no he cenado estoy aquí con vosotros un día más estoy intentando hacer directos por la noche en muchas ocasiones hoy hemos tirado hoy hemos tirado no hoy hemos terminado el horizon el dlc ha sido espectacular y estoy haciendo doble directo algunos días ok por otro lado willy y yo hemos empezado a grabar la serie de universo huijeta que para quien no lo sepa va a ser para miembros del canal pero también para gente que no es miembro del canal con esto que quiero decir aquellos que son miembros os lo voy a explicar vale porque willy la verdad que lo intenta explicar pero lo explica muy mal me lo intenta explicar a mi y no lo entendí yo entonces que sucede los episodios los vamos a grabar willy y yo y los van a poder ver los miembros del canal porque los miembros del canal pues están puestos a un dólar o incluso más barato si alguien me puede decir cuanto es lo más barato que alguien se puede hacer miembro del canal por favor decídmelo vale entonces willy y yo hemos empezado a grabarlo y hemos grabado dos episodios los miembros del canal tanto del canal de willy como de mi canal van a poder ver los episodios antes que las demás personas que no son miembros del canal vale pero igualmente si tú no eres miembro del canal vas a tener acceso a ese contenido ahora bien como es un poco más destinado y es por darles nueve pesos mexicanos ¿a cuánto equivale nueve pesos mexicanos? medio dólar un dólar ¿no? nueve pesos ¿qué es? como decídmelo en euros ¿cuánto sería en euros? si alguien me lo puede convertir al euro os lo agradezco vale entonces ¿qué sucede? que que vais a tener disponible tanto los que sois miembros como los que no la serie ¿vale? pero como una especie de ¿cómo se dice? de recompensa ¿no? para la gente que se ha hecho miembro del canal pues les damos la opción de tener dos episodios de adelanto de esa serie y además al llevar esos dos episodios de adelanto podréis comentar y darnos consejos que además no vendrá de lujo porque estamos jugando en la snapshot la última snapshot ¿vale? del minecraft base es la leche entonces por eso os digo que espero que os guste os lo agradezco mucho a los que os hacéis miembros de verdad y es una forma de incentivar para que la gente se haga miembro y además poder dar algo a cambio y para los miembros de este mi querido canal que sepáis que hay un equipo que me está haciendo por un lado un montón de emotes nuevos pero un huevo de emotes nuevos con kira con unicornios de todo con mi cara el iconito este de yo desnudo corriendo todo esto lo vais a tener ¿vale? que me lo está haciendo un equipo y va a estar este mismo mes y por otro lado me están haciendo un rediseño del canal con el nuevo logo que mañana grabo un juego con ese juego que grabo mañana que es secreto ese juego concretamente van a integrar mi logo igual integran el de más gente pero mi nuevo logo lo integrarán ahí ¿vale? y tendremos nuevo logo del canal y también para los directos vais a ver animaciones en los directos en plan pues este ha donado que se lea automáticamente si te suscribes o haces una donación se va a ver en grande y con una animación con unicornio y todo así que vais a flipar ¿vale? lo único que os pido tiempo y tal vez en un futuro a lo mejor a final de año si puedo sacar merch tal vez lo haría pero porque me gusta mucho el logo que me han hecho ahora es un logo que os adelanto todavía no lo he registrado por cierto lo registro ahora esta semana que es estilo diamante pero muy elegante ¿sabes? es simétrico diamante y tiene 7 todo con dos con dos cosas así que me gusta mucho dicho esto ahora sí vamos a comenzar el episodio y gracias por acompañarme un día más dicho y hecha la presentación ahora sí que sí podemos continuar con diferentes cosas que tengo prevista muchas gracias a los nuevos miembros es exagerado ya os digo ah por cierto algo que no lo sabéis no lo sabéis esto no lo hemos dicho la serie que estamos grabando Willy y yo universo Wigeta esta vez hemos juntado al editor de Willy y a mi editor hemos hecho un grupo entre los cuatro y los vídeos estos episodios de universo Wigeta van a estar vistos desde dos cámaras es decir vais a ver la cámara de Willy la mía alternando en todo momento va a ser como un gameplay muy dinámico porque Willy por ejemplo dice he encontrado esto pum se pincha la cámara de Willy vais a ver la cámara de Willy yo estoy haciendo esto pum se pincha mi cámara y vais a ver mi cámara vale entonces vais a ver las dos cámaras en cada episodio pero primero un día subiréis un episodio y al día siguiente Willy por lo tanto iremos como bien os digo con dos episodios de antelación aquellos que son miembros para que lo sepáis está muy chulo está muy chulo la edición que han hecho se han juntado los dos han estado hablando entre ellos hemos estado los cuatro ahí discutiendo las cosas discutiendo me refiero a hablándolas bien y va a quedar muy chulo son episodios muy chulos es un Minecraft Minecraft base muy divertido y de hecho primer episodio ya me reí muchísimo y el segundo ha quedado muy guay y hemos encontrado una semilla que supera las anteriores y la encontró Willy porque tiene suerte ¿sabes? con la semilla la verdad le tengo que decir que ha tenido mucha suerte dicho esto ahora sí me centro en lo que viene siendo el episodio porque para quien no sepa que sucedió en el capítulo anterior vamos a salir aquí va bien el Minecraft me acabo de dar cuenta ahora uy está en español bueno para quien no sepa que sucedió en el capítulo anterior vimos como Leonardo comenzó la construcción de su casa posteriormente tuvimos una especie de ataque de celos con Fulis pero ay Leonardo pero bueno mi niña que estaba haciendo la presentación bueno no he hecho la presentación estoy haciendo un pequeño resumen ¿quieres que participemos en el resumen? si quieres participar venga hacemos la presentación y luego resumen hey muy buenas a todos guapísimos quimijetas 777 en otro video de este fantástico título y en el día de hoy continuamos en QSMP la serie de Quackity Minecraft episodio en el cual tras el capítulo anterior donde Leonardo nos confesó su cariño incondicional hacia nosotros gracias Leonardo que no me olvido tengo el libro ese guardado vale importante después de leer las bonitas palabras de Leonardo fuimos en busca de aventuras nos enseñó la casa que está construyendo en el árbol que bueno de momento solo es la base pero más adelante tendrá mayor forma estuvimos dejando un poquito la zona del zoo medio hecha que todavía queda mucho trabajo por delante fuimos o descubrimos que debajo de nuestra casa hay una especie de casa de otra persona que no sé quién es también descubrimos que al parecer Fulis tenía ciertos encuentros amorosos con otras personas pero ya quedó solucionado tras ir a psicólogo con Roger y descubrimos que al parecer QSMP hay la federación que está cometiendo o está tal vez investigándonos o espiándonos a todos porque a todos los miembros de este servidor nos está atacando el error 1-0-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 ¿sabes? y eso es todo Leo perfecto pues dicho esto no sé Leo luego si puedes ver mi mi este pero yo no sé qué tal se ve el directo la verdad yo tengo ya mis dudas pero lo importante es que tengo todo listo y he estado plantando fuera de cámara y por eso me he crafteado esto que estás viendo pero mi directo de hoy Leonardo muy atenta porque se llama aldeanos secretos hizo en QSMP y dirás ¿cómo que aldeanos secretos? te preguntarás tú sígueme ¿por qué esta mañana? bueno ahora cuando se haga de no, no, no mija ahora cuando se haga de día lo veremos esta mañana he estado hablando con los aldeanos ¿cómo lo oyes? tu padre ha hablado con ellos y dirás papá ¿qué has hablado? hija observa levantemos a este aldeano clic derecho ¿cómo? eh federación de QSMP federación de QSMP ¿me has cambiado los aldeanos? me acaban de cambiar los aldeanos Leonardo me han hecho Leonardo me han hecho la cerdiña Leonardo tenía todos los aldeanos Leonardo tenía todos los aldeanos con un libro bueno me estoy nerfeando a ver a ver Leonardo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué acaba de pasar aquí Leonardo también en el episodio anterior fuimos funados alguien se metió a la casa pues hija curiosamente ha tenido que ser alguien y yo cuando antes me he conectado he visto a Cucurucho por aquí lanzando puede ser que Cucurucho nos haya cambiado sí sí Leonardo no sé no sé Leonardo empiezo a tener mis dudas de qué ha sucedido aquí debes tradear con ellos para que se guarde el comercio si no tradeas cambian de ítems no estaba preparando el episodio vale no pasa nada mija ¿por qué? porque he descubierto que todos se pueden poner mamadísimos vale necesito un bloque no te preocupes hoy mija bueno pues el episodio ya está lo que he hecho fuera de cámara se va a hacer en cámara ya está no pasa nada se la vi se la vi así en la vida mi niña no te preocupes mija ala ven conmigo discúlpeme caballero ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? pues lo que vais a ver a continuación esto si quieres ayudar puedes capacitados vale y esto es lo que está haciendo fuera de cámara la verdad que podía haber comerciado pero vale esto es legal no mija esto se puede hacer tú me dijiste que esto es legalísimo legal ¿eh? ¿eh? ¿ya? nada poder 3 caca encontré tenía yo poder creo tenía uno de poder 5 uno de reparación tenía he estado toda la mañana liado he estado toda la mañana liado mi hija bueno chicos pues aquí vamos a intentar conseguir nuestros queridos aldeanos éstasis pero eso no es una droga ¿qué es éstasis hija? en plan éstasis o ésta no éstasis ésta no a ver quínate hijo mío está poniendo nerviosito nada fuera cuando veas uno bueno mija avísame maldición de ligamento fuera perfecto fuera y bueno hasta aquí vuestra mañana eh diversión a tope fuego fuera no me vale ésta sí ésta no ésta undertaker vale ahí estamos pues bueno chicos lo dicho que que muchas cosas se vienen muchas cosas se vienen de hecho es una cosa que se viene muy pronto pero bueno estoy muy contento lo único que que me estoy pegando una trabajada estos días que os digo en serio estoy bueno no haber cenado hoy me ha enfadado porque el acabar el directo chicos el acabar el directo que he acabado con una hora de diferencia para que me diese tiempo a cenar y no me diese tiempo a cenar y no oh mija 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 tu padre ya lo ha conseguido popi 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 si señor si señor llega la revolución pero tu sigue hija tu no te pares esto poco me parece esto poco es para lo que vamos a conseguir mija ni te preocupes oye te importa no te importaría porque voy a ir yo hombre no le voy a encargar a mi niña las cosas que puedo hacer yo que soy bobo o que soy un padre vago pues no vale quédate ahí mija lo tenemos chavales lo tenemos en un momentito lo veis el destino si lo ha querido es que hombre trabajador ¿podría haberse noldeado? si oye de verdad siendo sincero vosotros lo veis como siempre el directo si vosotros lo sentís igual yo me callo y lo dejo ¿sabes? a ver mija toque de seda na na cámbialo caca no lo queremos vale placa uuuh mamita ay mi hijita mía el dios minecraftiano lo ha vuelto a hacer en un segundito estos son demasiados libros ya eh bueno un poquito un poquito más uno dos vale mija me estoy quedando eso si sin esmeraldas ¿cómo lo ves? se han gastado casi todas y a ver a ver a ver que comercio es este eficiencia 4 na no me sirve a pocos y pas somos ricos que paso si 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 somos ricos mija pero ahora tenemos libros poderosísimos libros poderosísimos de reparación de reparación tengo una de libros de reparación mija uno dos tres cuatro cinco vamos a ponerle a toda la armadura reparación pum 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 así somos así somos pero escucha aquí el trabajo no acaba ah que tú tienes más ole mi niña vale tú sigue con ese vale a ver que te sale y yo voy a irme para otros hay muchas gracias a brisa valencia por esos 50 membresía madre mía eso si que es una locura brisa es bonito tu nombre porque claro brisa es como la brisa brisa espera es un nombre compuesto brisa no no es que pensaba que te llamas brisa marina digo es que ahí tus padres se han coronado brisa marina es un espectáculo eso ya como se han pasado te llamas brisa marina y te has pasado la vida carga rápida pasando y roger vegeta y roger yo que se que le pasa a roger que le pasa a roger ay que roger ha dicho algo a ver perdonadme donde esta mi bobito ay muchas gracias por cierto a también a evelyn por esas 10 membresías y el de roger se ha perdido si había un mensaje de roger se ha perdido pero roger deja de ver los directos el mas fan de todos el mas fan de todos luego dice que no luego dice que no el mas fan me ven todos los directos todos los directos tengo a roger ahí viendo lo que hago en mi hotel de aldeanos roger en mi hotel de aldeanos hotel que mía que contentos tan contentos están que quieren darme libros infinidad pues tengo infinidad para un arco no ve roger infinidad me lo llevo ya esta para un arco no necesito mas seguimos claro es que me sabe mal pero me estoy poniendo mamadisimo es que me sabe mal infinidad esa otra cosa bueno aunque infinidad con un libro me vale realmente no necesito mas voy a pillar dos pues por la boberia brisa valencia hola samu espero que estes super bien despues de años de seguirte me pude hacer miembro del canal con mi propio dinero aqui seguimos a tope con qsmp ayer me hicieron extracción de una muela y aca estoy con la cara hinchada pero aca estamos saludos argentina dios brisa brisa valencia escuchame ole tu ole tu porque a mi me da mucho cague me da mucho cague el el como se dice la extracción de muelas me han quitado solo un diente en mi vida no muela eh diente me han quitado solo un diente y me pusieron mal me pusieron mal tu ya que no ah no porque ya te he comerciado ya es pa siempre vale disculpame no me acordaba ya pa siempre tenemos infinidad pa siempre vale si comerciamos es pa siempre mija es pa siempre vale esto fuera entonces el día que me quitaron un diente me pusieron mal la anestesia lo pasé super mal porque estaban tirando y yo sentía como tiraban y desde entonces pues de ahí mi miedo un poco por los dentistas y y se lo que duele es decir una muela que te saque una muela no duele en el momento pero luego es tener la cara hinchada dolorida uff uff chapo de verdad espero que esto te sirva para estar yo que se un poco sin pensar las cosas sabes en plan no pensar demasiado aunque no creo que sea el mejor episodio porque es un episodio un poco sosete donde estoy intentando buscar libros pero bueno y luego haremos el zoo bueno si es un episodio completito la primera parte te la puedes saltar que es buscar libros aunque hay gente que está tan loca que le encanta ver a ver si hay suerte y me toca algo top retroceso ya os digo que tenía eficiencia 5 no protección tocha ay mija se van a dormir eh puñales por la espalda no a ver protección proyectiles no no metagaming si si roger hace un poquito de metagaming podríamos decir porque ahora ya sabe a ver si luego no técnicamente no es metagaming es ser un suscriptor fiel el único problema está si usasen luego esa información no hay nada bueno pa no mija hay que ir probando si mi niña se va probando tu prueba se que es una castaña lo se pero aquí está tu padre a tope no te preocupes tu prueba prueba en la vida vamos a dormir quita el luna que va a un aldeano y dormimos ahí estamos entonces si luego roger no usa eso sabes es decir no sabe que tengo aquí cosas pues listo técnicamente domador de serpientes hay una hay un este de domador de serpientes capacidad 1 pero si roger hizo de psicólogo ayer claro es que el sabe bien inglés el tío emparamiento entonces él lo tiene más fácil que nosotros oh no vale mija este se me ha enfadado este ahora me lo cobra más caro vale vamos a dejar que se le pase el enfado no ese ya está ese ya está no me quites las cositas mijita mía capacidad 2 ahí estamos buen parkour vale posiblemente me imagino a a leonarda hoy diciendo me voy a meter a ver que hace vegeta y la he puesto aquí a la pobre muchacha leonarda si quieres entiendo tu frustración si quieres irte a leonarda si quieres seguir construyendo tu casa te doy permiso que igual esto para ti es una castaña de mucho cuidado me sale mal no vale 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 tampoco te quiero obligar sabes no seré yo un padre soy un padre consentidor consiento yo consiento hay gente que le gusta esto sabes puede pasar una tonta a mi me flipa porque digo esto mira no no se ha hecho meme hace poco creo que un video de chocas que me salió que se quejaba de haberse gastado mucho dinero creo que fue en como se dice esto en las cajas del counter donde aquí mi compi Fran que más ha gastado ha sido Fran siempre yo creo Fran si que le da las cajitas del counter pero bien porque se le da muy bien y es su trabajo vaya chapo por Fran pero es que justo chocas se quejó de haberse gastado tanto en las cajas del counter y esto es como las cajas del counter pero gratis a ver no te toca una skin épica para jugar pero si te toca un libro espectacular flipas en colores ya estás chetado para siempre esto es mejor todavía y gratis y gratis esto si que es gratis imagínate que esto si fuesen si lo de minecraft quisieran yo me gasto aquí 10.000 euros fácil imagínate que por cada una de estas es un euro sé que habría gente entre ellos yo si luego tuvieses un perfil online en minecraft es decir si en minecraft hubiese un perfil online que se te mantuviese rollo si ya estás super chetado y tal yo sé que me gastaría una pasta tú en las cajas del minecraft en las cajas del minecraft sería el más enganchado del mundo aspecto ignio 2 no es mala esta no es mala aspecto ignio 2 no es espectacular pero al no ser mala la voy a dejar ahí porque se nos puede subir aspecto ignio 2 es lo máximo o 3 tengo mis dudas hago la leche para saltar de aquí aquí listo venimos a este lado algún aldeano más había más de estos que tenía yo este mira lo hay escondido mira lo hay escondido que tal mija como va esto a ver prevent or pa que es este libro esto ni idea prevent or es por pasando pasando don't worry ni te preocupes mija si es algo importante ya veremos en la vida vale majete hemos venido aquí lo máximo es 2 no ah pues ya está perfecto entonces es un buen libro hacemos un tradeo entonces aspecto ignio 2 está guay no vamos a enchufarle venga dámelo como aquí me cobra 16 la rata ponzoñosa vale a ver al menos tradeamos una vez con él para que nos lo dé y listo más te vale más te vale no me toques mucho las naricillas tú vale esto para la siguiente la espada que haremos hija la espada chetadísima esa que haremos en un futuro eh tú vas a ser de locos eso vamos a estar aquí bueno bueno cuando pasemos al diamante seremos la nueva era tú nada quítate más vale como andamos gente pues aquí con los librillos poquito a poquito si es que ya te digo es la felicidad de tener libros y hacer esto es que en minecraft tío te puedes fíjate tú que bien hecho está el juego que te puedes tirar horas y horas aquí aquí sin más protección sobre lava no sé qué es pero te puedes tirar una de horas es que este libro tal vez es para protección sobre lava a lo mejor te sirve para andar sobre la lava estaría guapo pero pero te puedes tirar tantas horas en minecraft con cada cosa solo con los aldeanos horas que si hacer un generador de piedra más horas que si es un juego es el juego por excelencia no es que no 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 si muchos preguntan cuál es tu juego favorito a ver es decir me gustan muchos juegos porque sabéis que he jugado a muchísimos videojuegos pero es que el minecraft es como una obra de arte más que un juego es arte domador de serpiente me ha tocado ya varias veces una caca caca vale roger si 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 donas no te estoy viendo roger me cago en la leche que es que me lo dicen a veces que estás hablando por ahí pero no me tienes por discos roger no tienes que donar para hablarme filo 1 es que encontré un filo 5 creo un filo 4 vale joder yo vas a ver esta mañana los conseguí un huevo de ellos super chulos tío y no comercié porque lo dejé para el episodio pensando que protección 3 se puede conseguir protección 4 es que protección 4 pensad que ya carga rápida pasando a ver solo con el de reparación ya es la leche sabes de hecho volveremos a hacerlo es decir tengo varios libros vamos a ponernos toda nuestra armadura con reparación incluida la mano de agarre extendido y ya con esto este tiene reparación si este también tiene reparación ahí está roger que casualidad roger eh como sabe que en mi casa hay algo bueno no he tenido yo mis sospechas nada vegeta conductividad te he pillado roger te he pillado que encantamientos buscas vegeta los más top es decir no busco ninguno pero sé que cuando lo vea es ese por ejemplo vale pero cuando lo vea sabré sabré por ejemplo estaría bien un y rompibilidad tres no está nada mal y rompibilidad tres no está nada mal pero teniendo reparación no es de lo más top empalamiento lo veis es que van a salir cosas buenas van a salir cosas buenas eh mija 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 que pasa que baje que baje no ah que venga a ver a ver a ver pero has comerciado has comerciado ¿por qué? pero mija ¿por qué comercias? conductividad a ver conductividad está bien va un tridente ¿cuál? ¿qué libro? ¿perforación? ¿perforación quería? ¿para qué? si yo he visto perforación 4 y lo he quitado ay señor leo es que solo sale papel y librería si ya no que sí que sí venga mira deja te cambio el aldeano vente tú a este no me comercies con él ah no ya no puedes claro vale mija voy a construir tu casa ahora voy yo no te preocupes y si tienes dos opciones a ver a ver te voy a dar dos opciones quieres continuar con otro aldeano o bajar a construir la casa tú eliges tú eliges eh de verdad ante todo un padre permisivo mi casa mi casa pa vale pues ve al árbol a construir tu casa y ahora bajaré yo cuando termine y tenga muchos libros buenos no como este que me acabas de dar que da toda la lástima toma quédate tu libro por cierto mija aprovecha esa maravilla era para ti no mija no mija si es que es una porquería de libro vale si venga dámelo dámelo si encontramos un tridente lo pondremos y nos acordaremos de ah perforación si es que es lamentable perdona pensaba que era conductividad es que perforación no sirve ni para eso no te preocupes luego te doy uno chido dale mija eso 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 vale pues ahora voy yo a abajo porque mira mira quieres ver la de roca que tengo mira a mi mente tengo un huevo de roca eh del otro día eh así que hoy se viene la muralla de nuestro zoo y tengo plátanos eh hija tengo plátanos para el zoológico ¿por qué plantea algunas algunos árboles algunas palmeras a ver dime que miro creeper de bambú bueno 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 a ver un segundito creeper de bambú a ver esto que es un gorila perfecto perfecto tengo plátanos para el gorila ole mija que bien no no vamos a tener un huevo de animales eh a ver que más tienes un burro ay ha vuelto que bien vas a flipar mija hoy va a ser un día no he cenado tu padre no ha cenado pero vamos a cenar en lo más alto la gente me está donando así que hoy la cena van a invitar ellos aunque no voy a poder pedir cena porque ya es tarde y no voy a poder pedir la cena pero bueno gracias por las donaciones para mañana la cena una pizza no mija que tu padre engorda más estoy muy gordo ya para que es este libro vale dormimos lo único vamos a dormir un poquito vale chicos no pasa nada dormimos un poquito y ahora ya continuamos oye hoy va a ser un día de estos chulos eh vegeta pírate algo es que me pediría algo tío pero son casi las 10 no sé a ver que hay a ver si hay algo abierto es que me da mucha pereza me dio el directo eh city serpa mija que haces encima de mi ah que es un aldeano pero y que hace el aldeano encima de mi el servicio a domicilio está cerrado temporalmente pues nada chicos bueno temporalmente significa que igual el servicio a domicilio está cerrado temporalmente por saturación prueba en unos minutos o escoge nuestro servicio de recogida en tienda y que me pido yo que me pido yo que tengo mucho hambre una ensaladilla una ensaladilla no una ensaladilla está bien y un poquito de jamoncito voy a pedirlo aunque ponga que está cerrado no a ver ya está me lo pido una ensaladilla y unas croquetas tal vez venga la ensaladilla no que engorda mucho ¿quién engorda más? una croquetas o la ensaladilla el jamón no tanto el jamón está bien un poco de jamón nada no me voy a pedir nada no me voy a pedir nada no me voy a pedir nada nada no me he pedido nada chicos da igual mejor ya está ayuno intermitente hoy listo luego me comeré un poco de comida de las patas y ya está a ver quítatela aquí perfecto y esto bueno listo y colocamos esto a ver majo perdición de antrópodos menor porquería me estás dando undertaker nada es que las croquetas son bombas están muy buenas no sé no sé no sé espinas 2 es que tenía espinas 3 tío me tocó espinas 3 sabiendo que me tocó espinas 3 multidisparo no está mal yo sé lo que me puede tocar entonces lo veis undertaker ahora ya es 3 yo sé lo que me puede tocar por eso si veis que alguna cosa la quito la descarto es porque sé que va a haber algo mejor la ensalada no la ensalada no engorda pero si la ensaladilla ¿sabes? que es la ensaladilla rusa aunque en este sitio también hacen una ensalada ¿ves? una ensaladita voy a salir con un hambre del directo que reparación otra vez no por favor demasiada reparación yo sé que tienes hambre vegeta me estoy muriendo de hambre no te voy a negar tú piensas que yo suelo cenar entre las 7 y media y las 8 vale son las 10 no he cenado y el directo lo acabaré sobre las 11 y pico 12 para que te hagas la idea tú y es que no tengo nada de comida en casa es decir me dices oye tienes algo de picoteo en casa literalmente es que no tengo nada no tengo nada tengo vale te voy a decir miento te estoy mintiendo te estoy mintiendo vale tengo tengo unos filetes de carne me gusta el 3 perfecto tengo unos filetes de carne pero después de lo que me pasó con el pollo y que estos filetes de carne tienen unos días no me la quiero jugar con los filetes de carne vale para que lo sepáis entonces si tengo filetes de carne pero no se muy bien si esos filetes vale son viables digámoslo así entonces no quiero volver a liarla leopardo de las nieves espérate vamos a meter aquí el leopardo de las nieves de mi niña vale pues escucha necesitamos más aldeanos porque estos ah no estos son los buenos cuidado bueno el bueno madre mía y este que infinidad también es bueno perdón y aspecto ignio vale vale tenemos algún aldeano es que necesitamos más aldeanos de estos estoy por alguno de estos que no vaya a usar descartarlo uy pero bueno ya con lo que estamos estamos bien ya iré viendo más cositas vamos a hacernos los pantalones con reparación reparación que le faltaba los pantalones y no podemos ir por ahí por la vida si no digo yo ahora chicos toda la armadura la tenemos ya con reparación perfecto faltaría la mano esta la mano traviesa ponerle reparación no sé que tal funcionará total es un libro tengo 200.000 aquí ya tengo infinitos libros de reparación así que se lo voy a poner por curiosidad si se repara mientras a lo mejor lucho estaría curioso y así no necesitaríamos el depósito trasero que no trasero de culo sino que está en la parte de atrás vale listo subimos voy a suponer que que igual funciona no tengo ni idea no tengo ni idea colocamos esto y nos piramos echando leches alzo pero mira que casita pero mira que casita bueno 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 que casita se está haciendo mi niña espectacular tú mirad estos árboles los he estado plantando yo y los voy a dejar estos porque me han quedado especialmente bonitos la colocación de esos árboles no tengo más igual ahora tiene tiene mi niña vale entonces aquí lo importante es varita de simetría para construir por ambos lados de acuerdo y optimizar todo básicamente varita de simetría perfecto perfecto entonces en teoría copiamos lo de un lado al otro lado esperemos que así sea y aquí voy a meter cosas que a priori no vamos a usar vale y listo perfecto la motosierra tal vez ok y esto también ok pues chicos a trabajar se ha dicho comprobemos si desde aquí nos da la sensación es que a mi se me da la sensación de que voy un poco peor sabes de lo habitual esta tiene que ser la altura es decir a ver si se construye al otro lado igual no se está construyendo igual porque soy bobísimo a ver ahora el buzón me está hombre y un buzón es verdad me cago en la leche y esto libro y pluma bueno me han puesto un buzón aquí a ver buenas tardes señor vegeta la instalación de su correo ha sido finalizada ha sido está mal puesto usualmente cobraremos oro por este servicio que ordenó pero debido a sus recientes problemas maritales nos sentimos obligados a dárselo gratis de aperco ay dios mío que hayan llegado que hayan llegado hasta 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 estos lugares nuestros problemas con fulis esto gente mascotilla eh lo que pasa entre fulis y yo se queda entre fulis y yo como le gusta el bobedito a ver como va esto yo si lo noto un poco más más menos fluido vale pero ya no se si es cosa mía debería configurar bien los shaders tendría que poner los shaders de de maximus o configurar bien claro es que cada gráfica tiene una configuración diferente que estamos haciendo dos no de distancia uno dos uno dos sería así ay chicos el trabajo duro y que muralla eh que muralla pues a ver si hablo con nefa porque bueno he hablado hoy con él lo que pasa que es que me daba mal mal faro y el chaval que se ha comido mejillones en mal estado típico de nefa vale perfecto y aquí van dos que no estarían puestos exacto vale esto es trabajo duro pero mira lo bueno que está tan bien antorcheado todo esto que que no se generan enemigos hay que ser positivos hay que ver el lado bueno de las cosas en esta vida me quedo sin materiales si si con nefa sigo hablando aunque no es que la gente se piensa que o grabo con una persona o con esa persona no hablo yo por ejemplo personas con las que hablo de vez en cuando así más frecuentemente es con ángel de ángel y saras con elías 360 con nefa muchísimo con willy evidentemente porque a willy le veo en persona sabes en plan yo te hablo por discord y eso generalmente con ellos a lesbi según el día a lesbi a lesbi rubius con fran como nos vemos aquí sabes en plan el día que nos vemos nos vemos y ya está y ahí hablamos todo y con fargan por whatsapp mucho vale esto listo son así los que más más charlamos fargan y willy los que más imagino claro sí bueno también con elías lo que pasa que elías ahora está afuera y fargan también tiene un horario ahí de costa rica y es una liada vale oye todo esto bueno digo voy a conseguir un poco de experiencia pensad que lo que estoy haciendo aquí se está haciendo al otro lado que por lo menos aunque sea un poco tedioso llegará a un punto que será estará completado 100% por ambos sitios así que no está mal se queda por saco sí es un poquito castaña pero bueno hoy estamos en modo construcción hablando nuestras cosas pues ayer al parecer fíjate tú la tontería ayer al parecer porque me han llegado hoy tweets de Vegetta te cancelaron ayer y es por lo que dije de hombre por lo que dije de de lo que me parecía a mí lo del mote si os acordáis pero bueno pero es lo que una vez os comenté hay tantas cancelaciones y tantas cosas además de justamente la comunidad inglesa o angloparlante y tampoco todos si es que son una pequeña parte si es que pasa un poco como aquí es decir muchas veces hablan 100 y da la sensación que lo están diciendo 200.000 personas y no no son 100 pinzados que pues ahí están con sus ofensas y cosas así pero yo anoche dormí especialmente bien os lo comenté una vez dije chicos ha llegado un punto que como ya a día de hoy cancelan por cada tontería a mí ya te digo si no me importa yo siempre lo digo si no me importa lo que piensan de mí ni mi familia me va a importar me va a importar lo que piense de mí un tío que está o una tía que está en Estados Unidos que me hay cosas que que es decir yo me tiro un cuesco y creo que ese cuesco me importa más que huela que lo que me vaya a decir una persona de por ahí que exagerado de verdad me sabe mal pero es que creo que soy de las personas que menos le importa todas esas cosas porque bueno pues independientemente oye imagínate que este que siempre planteo la situación oye a lo mejor estoy equivocado imagínate estoy equivocado cosa que no creo pero imagínate si se diese la situación sería como para decir yo mismo como persona adulta me daré cuenta en un futuro y diré pa estaba equivocado aquí menuda tontería te podría haber pensado de esta otra forma ya está ya está pero que me venga alguien a mí con mis 27 años que me venga alguien a mí de por ahí a decirme como tengo que pensar como que o que o que o que o que no es que eso es algo racista puedes comer los huevos pero de una forma te lo digo en serio racista yo yo justamente es decir como no como nunca han visto ni un vídeo mío ni han visto que opinión tengo ni nada he hablado siempre de bueno anda que no veces he hablado de de racismo de todo el tema este de homosexualidad etcétera de todo he hablado ¿sabes? y del respeto que hay que tenerle a todo el mundo y que me venga un random porque uso un mod porque uso un mod que es racista ah cómeme vamos 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 más bobos no pueden ser pero yo es que por eso es que me la pela uno ni es decir me la pela pero me hace gracia la situación me da igual pero me toca las narices que encima se piensen que están haciendo el bien ¿sabes? en su cabeza es como es que ahora sí ¿sabes? al haber cancelado a este muchacho yo me imagino en su cabeza tío me imagino en su cabeza diciendo ahora sí tío yo a este chaval le he cancelado y ahora sí y ahora sí ahora sí tú te piensas que alguien vamos a ver vamos a ver quiero que la gente esta entienda las cosas tú te piensas que alguien si fuese racista para empezar va a decirlo públicamente uno no jamás jamás lo va a decir a no ser que sea una persona completamente desconocida pero justamente yo que no solo es que no sea racista sino que muchas veces he hablado precisamente de oye ¿qué más da que seas blanco que seas negro ¿ha dicho negro? sí negro no pasa nada hay gente blanca hay gente negra a una persona a lo mejor asiática se le considera amarillo pues es que tampoco lo veo así ¿sabes? pero no pasa nada porque mucha gente dice no puedes decir negro ¿por qué no puedo decir? una persona es blanca y otra persona es negra yo soy blanco y no pasa nada tengo colegas que son negros y no pasa nada de hecho lo que de verdad molesta a una persona es que le digan eres como color oscuro no yo tengo colegas que me dicen por favor pero además esto lo comenté una vez ¿no? un colega mío que es Moisés que con él llevo desde bueno hablo de vez en cuando del gimnasio de hace años del gimnasio de hace años y el tío es negro el tío es negro y me dice y yo una vez le dije oye porque muchas veces esto fue antes de empezar en Youtube esto fue antes de empezar en Youtube porque yo me rayaba mucho porque es verdad que mis abuelos mis abuelos y digo mis abuelos pues muchas veces debe ser que en aquella época la época de mis abuelos mi abuela sigue diciendo mi abuela sigue diciendo ay este chico morenito porque se piensa o de color oscuro esto lo dice mi abuela literalmente mi abuela que está viva dice este chico de color oscuro tal y digo abuela en negro y yo una vez ya dije y me dijo ay ay prenda mi abuela me llama prenda y me dice ay prenda no digas eso no digas eso que eso está muy feo porque hubo una época que el hecho de decir que una persona negra era algo despectivo sabes pero pero justamente yo mira más tarde cosas de la vida me eché el colega este y yo le dije ya por curiosidad digo oye a ti por curiosidad que te ofende más que te digan oye pues tú eres además que que él es cubano concretamente no es cubano me cago en la leche se lo tengo que preguntar es de puertorriqueño puede ser puertorriqueño que tiene un acento el acento de cuba se parece al de puerto rico no si de puerto rico puede ser bueno pues este chico concretamente me decía ay bueno no me dice vegeta me dice samuel ay samuel dice no 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 dice yo dice tú como me ves y voy negro dice pues ya está dice y tú eres blanco bienvenido al mundo no pasa nada sabes pues esto es un poco la misma situación sabes es decir si tú no si tú no le quieres decir a alguien nada despectivo no es que hay forma de decirlo de forma despectiva pero ya está tú te piensas de verdad que este mod es o que yo a la hora de expresar yo cuando les digo chicos cómeme los ojos con estas tonterías porque es un mod que se usa siempre y justamente no es que los indígenas es que no sé qué mira mira si me dices que el mod hiciese alusión fíjate en este caso vamos a poner un ejemplo vamos a poner México vale me dices que el mod hace alusión a México y que se hace incómodo y que incluso porque incluso aunque se hiciese alusión a México fíjate tal y como está planteado el mod son unos unos bichos con máscaras que ni siquiera hablan ni el idioma ni nada sabes si me dices que han han hecho algo para que sea ofensivo para México te digo tío esto fuera es asqueroso pero es que no y funaron a Quackity sabes es decir a Quackity le echaron un montón de porquería encima porque este es su servidor y decían no es que han puesto este mod Quackity ha puesto este y yo diciendo pero que le está necesitando la culpa a Quackity Quackity que justamente ha juntado ha juntado a la gente hispana y latina pero no hispana latina y angloparlante a todos los ha juntado precisamente para hacer un servidor independientemente de tu nacionalidad independiente de tu nacionalidad y tú te piensas que Quackity ha puesto ese mod cuando él justamente es mexicano y si de verdad estuviese mínimamente ofendido lo iba a poner el mod piensa 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 es decir me estás diciendo que eso es menos ofensivo eso es fíjate para que tuviera la estupidez eso es menos ofensivo que esto observad 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 vaya no disculpad no tengo ninguno con sombrerito hoy que cante a ver donde tengo una cucaracha que cante aquí se la se ha regalado a todo el mundo espérate 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 vamos a buscar la ofensa completa vale espérate hay que darle las maracas antes venga esto esto fíjate tú fíjate tú lo 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 mismos los mismos los mismos los mismos que critican los mismos que critican el mod se ríen los mismos que que funan el mod de los de los baracoas se ríen cuando pones a una cucaracha cuidado una cucaracha no te creas que es un hombre alto atractivo o un animal como un león no no una cucaracha con maracas con un sombrero mexicano eso sí eso sí eso sí jajaja que hello my friend jajaja it's funny it's funny oh but this this mask oh no this mask no es racismo es racismo en cambio esto que me hace gracia no venga hombre pues es lo mismo y este y tampoco y volvemos a lo mismo es para que me entiendas esto tampoco es ofensivo porque este mod le han dado un toque más que ser ofensivo ha hecho todo lo contrario ha puesto algo típico no en plan pues esto es típico de este país como si ponen un español con la paella pues a mi me haría gracia no me ofendería igual que la tontería esta o el meme de los españoles y el oro que nos reímos todos cuando me dicen eres español y te llevas el oro tú te piensas que yo en ese momento paro el streaming y digo chicos esto de que el oro es español de verdad no sé qué venga hombre venga hombre ya tonterías tú es que el mundo es un espectáculo el mundo a día de hoy tío ya y por eso me hace cuando me funa yo ayer es que ni me enteré porque estaba lloviendo estaba lloviendo afuera y dije wow cómo voy a dormir y de hecho creo que fue de los días que dormí plácidamente te puedo asegurar que a mí no me va a quitar el sueño nunca nunca la opinión de una persona que ni siquiera conozco que ni siquiera me conoce sabes me dices oye es un amigo de toda la vida por ejemplo imagínate estoy haciendo el directo tal y me dice yo qué sé me llama Quackity oye mira Vegetta tío esto que has dicho me ha ofendido tal y yo diría ostras Quackity pues de verdad tío que no iba con esa intención lo siento lo siento pero un tío random que se levanta o una tía que se levanta eh voy a funarle por esto hello venga dámeme los huevos tío tira por ahí tira por ahí ponte 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 buscate una vida no pasa nada buscate una vida estás a tiempo estás a tiempo no llevo ni la varita pero sí es eso chavales por eso si alguna vez os a ver intentad siempre os digo intentad siempre ser respetuosos a mí me da igual lo que me diga yo ni me meto pero igual la gente se piensa que me meto con la comunidad inglesa y cero eh cero con Fulis he estado tan a gusto me lo he pasado tan bien con Fit que también hemos coincidido con Bad Boy Basadet claro Roger también podría sentirse ofendido justamente en plan puestos a también es latino y dirá no y lo que lo que he leído que justificaban porque digo oye me voy a meter para ver la justificación no de no pero es que esto es lo que estamos luchando contra el cosas racistas que te das cuenta que no son racistas es decir cosas racistas que piensas que no lo son y que sí que lo son ¿no? quería decirte que la página del mod dice que son duendes mitológicos bueno encima eso gracias Roger gracias Roger por el metagaming que te están marcando hoy eh todo hay que decirlo Roger pero bueno es algo que íbamos que si encima en la página del mod fíjate que ni siquiera en la página del mod te digan que son indígenas ni siquiera en la página del mod te dicen que son indígenas que vuelvo a decir si lo fuesen si fuesen indígenas no están tampoco haciendo una sátira burlesa de ello están haciendo como un tipo de enemigo yo no yo no me imagino un indígena que anda así no me lo imagino así es más tampoco me imagino un indígena con una máscara de baraco que suelta yo que sé que suelta rayos solares por eso os digo no sé lo veo sin más lo que os decía que estaban comentando que eran cosas racistas que no se ven y yo digo a ver si es verdad pero mira justamente mejor ejemplo que acaba de poner que acaba de poner Roger que es que no solo eso sino que encima ellos mismos especifican que no es nada de eso yo lo hubiese pero también entiendo me molesta más que otra cosa porque esto afecta o afecta tampoco le afecta o no pero esto cogen y a mi porque yo soy una persona que le da completamente igual te lo digo y voy a decir siempre lo que pienso y ya está de hecho cuando hablé con Quackity le dije oye Quackity entiendo tu punto de vista porque es una persona que no y Quackity cero problemas y lo entiendo es un chaval joven y tal y puede decir ostras pues esto es que no me quiero meter en virginales pero yo he llegado a un punto de mi vida que me da tan igual y le digo Quackity ¿puedo decir mi opinión? porque además se lo pregunté porque no deja de ser su serie y no quiero molestar a nadie yo ante todo educación y si me han invitado yo a Quackity le respeto 100% y si Quackity me hubiese dicho oye Vegetta a lo mejor déjalo estar y no diga nada pues yo hubiese seguido me dijo puede dar tu opinión eso tampoco nunca te puedo decir que no des tu opinión y me fastidia precisamente que le hayan criticado a Quackity tío porque justamente creo que es la persona menos racista posible o que menos intencionalidad de una de cualquier cosa burlesca que pueda haber aquí ¿sabes? sobre todo él que justamente ha hecho una serie donde une comunidades y diferentes países pues me tocó el saber que le habían cancelado o que le habían intentado funar a Quackity me tocó las pelotas de verdad y por eso igual dije las cosas así un poco más porque es verdad que yo muchas veces soy demasiado directo ¿sabes? pero es que tío hay que decir y es que ya la gente tronco ha llegado a un punto que la subnormalidad no alcanza límites y yo les dice las cosas y me da igual decirle las cosas eres bobo es decir me da igual decirle a una persona tú eres bobo tío es que eres bobo es que lo siento mucho bienvenida al mundo eres bobo igual en tu casa no te lo dicen ya te lo digo yo desde mi casa te lo digo bobo no te preocupes no es que bobo es ofensivo pues tú lo eres oféndete listo pero sí es eso yo nunca intento molestar a nadie y siempre doy mi opinión pero a mí que ya cancelen a compañeros que justamente han hecho un bien por la comunidad precisamente de otros países y que justamente estén quejándose personas que ni siquiera son indígenas que ni siquiera son de un país que se pueda sentir medianamente afectado por el mod y que encima el propio mod te diga que no son indígenas que son duendes que me han sacado a decir Roger pues ya me explota la cabeza ya me explota la cabeza pero por desgracia es lo que siempre digo que como a día de hoy todo el mundo habla por redes y te salen 100 tweets de 100 bobos porque evidentemente como tanto bobo puedes llegar a un punto me estás poniendo nervioso blanarda que no puedes ir más deprisa que tú ¿cómo construyes tan deprisa muchacha? estoy poniendo cada una lo pongo yo mal por favor no no leonarda para por favor me estoy sintiendo me estoy sintiendo me estás dejando mal hija me estás dejando mal me pongo nervioso y pongo dos bloques pero es eso es eso que se da mucha voz a gente o 100 personas y parece que nos han fundado 200.000 y aunque fuesen 200.000 entiendo que hubiese 200.000 personas con una opinión diferente a la mía y es más os vuelvo a decir es posible que mi opinión no sea correcta es posible pero no lo creo a día de hoy el Samuel de hoy puede ser que dentro de un año vea esto y diga Dios que locura estaba diciendo a día de hoy lo pienso así y el día que me equivoque o que piense que me he equivocado ya seré suficientemente suficientemente yo adulto para asumirlo y decir que mal está esto lo tengo que cambiar y cambiaré mi mentalidad pero no te voy a dar explicaciones a ti desconocido de lo que hago yo o dejo de hacer porque no te no te pido a ti las explicaciones no no me las no te las tengo que dar tampoco yo a ti me la pela tu vida y si te importa la mía me la pela que te lo importe o sea es que me da igual tú me das igual persona desconocida que me critica sin más me das igual es que me das tan igual yo que sé ves aquella antorcha me importa un poco más que tú fíjate porque aquella al menos da luz tú solo sombra sombra de ese cerebro tonto que tienes ¿verdad hija? vale venga dicho esto mi niña tenemos el muro construido en lo que estábamos hablando unas cosas y otras lo hemos dejado ya construido entonces lo que vamos a hacer ahora sería ¿cómo quieres tú? porque este va a ser tu zoo mi niña ay sí dime te escucho ¿qué pasa Kirilla? ven anda te te quito el móvil y todo por aquí vamos a casita ya la terminé ¡hombre! vale claro vamos a ver tu casita ¡Dios! pero bueno pero bueno mi hija ¿en qué momento? ¿en qué momento has terminado esta maravilla? oye esto es precioso esto es precioso de verdad te digo mentirilla de verdad te digo que flipo ¿eh? ¿sabes qué le falta? puestos a ser un poco solo le falta una cosa y es que por abajo le pongas un poco de hojas de árbol ¿vale? y allí tú y ya es que ¡guau! flipo es la casa árbol más bonita que he visto mi niña y encima escaleras hechas con el chisel bueno, 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 bueno estos detalles tu padre se fija ¿eh? tu padre te los valora madre mía de tal palo tal pastilla digo tal pastilla a ver Kira tengo a la gata delante y no pudo ver prácticamente nada en la pantalla ehm dios que bonito oh casita de juegos de Leo bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno oh, pero bueno si tienes aquí hasta para saltar dios esta parte así oh para sentarnos mi niña a ver el atardecer ¿verdad? dios y desde aquí mira, mira como se ve el zoo es increíble a ver es increíble no te me quejes encima eh es increíble oye que chulo vale ¿de qué te gustaría hacer las lo que viene siendo el bordecito? ¿tienes algo en mente? ah que no perdona vale pues lo podemos hacer con la típica vallita o muralla de muro de piedra ¿sabes qué? muro de piedra negro quedaría bonito ¿sabes? de esta profunda falta falta también una silla para fullies ¿no? que me caigo es que no queda es que no queda asimétrico y me da toco ¡ay! mi niño mi niño así me gusta así me gusta es cierto que no queda asimétrico sí, sí, sí mija soy consciente nada, nada no seré yo no seré yo quien te hombre podemos puedes hacer otra cosa que es poner un asiento de cuatro ¿sabes? uno, dos, tres y cuatro los unes si son del mismo color y podemos sentarnos todos juntos hackeado ¿cómo te quedas? esa es sí, también está bien perfecto me vale me vale perfecto mija ole vale, pues tenemos que seguir con el zoo el zoo hay que acabarlo hoy que ya he puesto varias veces el título del zoo y me gustaría darle vale por cierto tienen más más árboles porque los que están plantados me encantan es decir no los que están plantados me encantan pero no quiero quitarlos entonces faltaría poner algunos por allí y luego pondría y luego pondría tal vez árboles diferentes dentro o sea los que tengo fuera ponerlos dentro rollo como también una especie de ¿cómo se dice esto? como si fuese flora y fauna tener un poco de todo ¿sí? perfecto pues voy a plantar este vale chicos tenemos que colocar la valla la valla por toda esa zona y voy a plantar esto y aquí faltan plantar árboles lo que pasa que de momento solo tengo este brote lo dejamos aquí y ahora venimos vale pues vamos a colocar el vallado aquí deberíamos aquí podría hacer una entrada ya está y una puerta aquí y listo ahí era una puerta vale pues subimos clicky y necesito creo que lo tenía por aquí a ver cuántos tengo justo a ver no tengo todos los que me gustaría ah esto es muro vale estaría bien poner muro vale y necesito la cortadora vale claro este ya está muro de ladrillo listo eso es eso si vale y y estos son los muros que vamos a poner que te parece sabes para darle un contraste entonces juntamos el material de tu árbol si te fijas he puesto el suelo del material de tu árbol juntamos el muro en lo que vienen siendo los ladrillos que tenemos puestos en la torre y y la piedra con la que está diseñada y tenemos como como todo tiene un poquito de armonía sería lo suyo la armonía es vida lo que sí que es verdad que necesitamos más muro de pizarra profunda así que tendremos que ir a picar bastante más pero bueno con estos picos aprovechamos también y conseguimos experiencia para reparar todo lo que tengo destruido así que todo con cuerda mi niña todo con cuerda vale necesito dejar cosas aquí mismamente pli 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 esto me lo llevo vale pues vamos para abajo a trabajar se ha dicho así somos yupi yopa vale y aquí comenzamos a colocar el muro esto esto queda flipante es un muy buen contraste es un muro muy sencillo muy básico vale podríamos añadir detalles más adelante sí incluso no descarto con el mod este de ¿cómo se llama? no descarto con el mod de de security craft poner torretas por aquí sería la clave vale esto por aquí oye en un momento hacer esto falta entorchear para evitar que suceda lo del creeper sabía que el creeper ese no iba a hacer nada el bobedito más que otra cosa dios esto es increíble las misiones vegetal las misiones ¿qué misiones tenemos hoy para mi niño? alimentar al bebé con un alimento que empiece con P vale pinta un mural comunal con el bebé y los otros huevos sí ayuda al bebé a hacer un regalo para tu vecino más cercano y contarle un cuento de magia vale vale me gusta ahora hacemos las misiones vamos a ir por partes vale vamos a terminar lo que tenemos activo que comida que empiece por P le podemos le podemos dar le podemos dar a ver no penséis no quiero que penséis mal vale comida que empiece por P pimienta pimienta empieza por P el plátano mija quieres comer plátano pues va a ser que sí porque es una misión así que toma un plátano primera misión completada oye mija me dice una cosa de las misiones del día que es alimentar a tu hija con un plátano con un P pintar un mural comunal con el bebé y los otros huevos a ver huevos podemos conseguir pero que es un mural comunal no entiendo guay ni yo sé ya mural comunal vale mural comunal y ayudar al bebé con un regalo para un vecino más cercano ah vale pues ahora le hacemos un regalo a oh a Roger le hacemos el regalo del libro hombre pues vamos ah mira de hecho está conectado vente se vamos a dar ya directamente ah podemos ir directamente que leches tiene marcado a Roger si hombre el otro día bueno puedes usar tu magia espera espera uff casi me voy yo te sigo con mis poderes esa es a ver que hace Roger ¿dónde está este chico? anda mira lo que ha hecho ahí pero bueno super fan eh está haciendo cosas muy muy mías hombre estaba intentando salir de aquí pero como no puedo partir bloques Roger Vegetta no puedo partir bloques si lo podrías partir a ver no hay ninguna regla de no de no partir bloques no sé no quiero tampoco estropear tú puedes partir a ver tú sabes que aquí hay gente que rompe bloques como si fuera a su casa ¿sabes? sí eso sí es cierto yo sé que tú respetas pero tú podrías romper pero ¿y esto? ¿cómo ha ido avanzando? ¿no? esto es igual que la otra vez se ve totalmente igual no le he avanzado ¿tú crees? oye ¿qué tal me ves a mí de FPS? ya que estaba viendo mi directo ah en tu stream lo veo bien ¿sabes qué siento en tu stream? que se mira medio pixeleado pero no sé si soy yo o sea yo no tengo la mayor calidad eso creo que no sé si le bajaste algo no creo que YouTube ¿eh? ¿será YouTube? ¿tú crees que sea YouTube? sí mira a ver luego cuando esté igual tampoco te vuelvas loco o sea digo es lo que yo veo o sea yo soy yo también soy muy como de que me fijo pues sí pero o sea a ver se mira bien lo tengo a 10.000 el V-Rate es bastante ¿a 10.000? sí 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 ah qué raro a lo mejor es la configuración de YouTube porque hay una configuración que es para transmitir en tiempo real ¿no? sí y otra que es como mal entonces creo que luego al procesarse se verá mejor ¿sabes? claro sí 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 puede ser puede ser puede ser o sea se mira bien se mira bien o sea no te quiero decir que se mira mal se mira bien pero pues eso sí sí yo creo que es por eso porque en directo se y de frames pues no sé creo que es a ver a ver este muévete en tu juego me muevo me muevo a ver a ver a ver y te digo es decir hay momentos que sí que lo siento un poco más uo cargadito ¿sabes? sí 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 siento que sí hay unos momentos en los que sí pero pues aquí aquí en mi casa no hay no hay aquí no hay ninguna noria ¿sabes? ya ya puede ser que el tuyo también a lo mejor a ti es decir ¿a cuántos FPS vas cuando te giras? en plan aquí ¿cuántos tienes? a ver mirando para allá voy uuuh oye si baja eh no 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 estoy intentando bajones eh sí mirando para allá ¿cuántos tienes? me quedo quieto para allá 60 vale para allá para acá 66 ¿tú? bueno igual porque no soy en stream ¿sabes? pero igual sí sí mirando allí 46 lo tengo en 38 37 si noto que va más laggeado eh si noto que va más laggeado tienes toda la razón a lo mejor ir por los nuevos mods no sé la verdad porque no tengo ninguno sí pero a ti cuando tú vas tú ahora mirando para allá estás en 30 ¿qué? no mirando para acá tengo 59 pero se me hace que es porque no estoy en stream y mi computadora hace menos esfuerzo ¿sabes? ajá y puede ser eso o sea que tampoco te vuelvas loco tranquilo vegeta tranquilo 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 no te rayes como dicen allá no te rayes sí es que me he cambiado la gráfica a la 4090 a la 4090 sí bueno es un tanque a la virga sí porque bueno el domingo hago directo del cyberpunk con la 4000 del cyberpunk con la 4090 pero con todo full 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 hasta uno con todo full esa madre no te va a correr a 60 esa madre te va a correr a 30 no 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 lo he probado eh a ciento y pico no mames por eso te digo que es el minecraft macho es el minecraft lo que me va mal ¿en serio te iba tan chingón? sí 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 me va que flipas pero le tenías pero le tenías este ray tracing y todo ese pedo todo todo una opción que solo tienes con la 4090 que es un ray tracing especial ah solamente con la 4090 no mames vegeta qué nivel eh pues bueno entonces a lo mejor y puede ser minecraft a lo mejor tienes que configurar algo de los chums o de los shaders creo que a lo mejor debido a la gráfica y los shaders creo que van a ser los shaders fíjate que con la gráfica es diferente no son todas las gráficas iguales ¿sabes? en plan para los shaders ya 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 comprendo comprendo pero bueno pichotito eh tengo un regalo para ti ¿tienes huevos? ¿huevos? sí creo que sí tengo tengo ven ven para acá sí aquí bueno creo que tenía déjame reviso ¿va? pásale pásale toma asiento ya no soy estoy autorizado aquí bueno vegeta sí te debería de dar luego te lo doy déjame reviso ¿va? ahí vengo vale tengo sí pues dámelo por favor espera creo que desaparecieron ¿cómo van a desaparecer? voy por voy por más vale primera misión mija comer algo con P te lo has comido pintar un mural vamos a pintar con con Roger ahí arriba algo ¿vale? los tengo vale me los dejas 12 huevos 12 huevos para mí huevotes vale entonces ahora que tenemos huevos me ponía una de las misiones de hoy es hacer un regalo claro con otros huevos hacer un regalo y mira que regalo tienes a ver no mames vegeta sí no mames gracias es posible que no sepa de dónde lo he conseguido pero sí perforación 3 lo que yo estaba buscando justamente ¿cómo que perforación 3? me lo dio leonarda perforación 3 ah sí sí lo que estaba buscando justamente el libro que todo el mundo quiere y reparación de reparación también lo tienes ¿no? sí sí reparación mil pero perforación es mucho mejor oye ¿te importa que usemos tus lienzos un momento? ah si quieren si quieren úsenlos úsenlos sin ningún problema porque hay una misión que es con mis huevos con mira me dice tal que así pinta un mural comunal con el bebé y los otros huevos entonces aquí están los otros huevos ah creo que no tengo ah mi aquí tengo papel para hacer claro vegeta eres un tramposo eres un tramposo no escucha ¿a qué otros huevos hay aquí? Roger ¿qué otros huevos? pues los míos y los ya bueno eso sí aquí están los canvas toma aquí está para pintar uno dos y tres ¿y cómo se pinta? esto no he usado nunca eso se pone aquí y le das clic derecho es como es como un pinturillo como no sé si es jugado al de al de Hypixel ah sí ¿cómo se llamaba? ¿al que adivinabas? eh sí pero sí es como un pinturillo tal cual clic derecho y ahí le vas dibujando ahí tienes este para rellenar pero dale uno a Leonardo ¿no? estoy dibujando yo bueno déjame le doy uno a Leonardo te estoy dibujando a ti ¿a mí? a un bobo ¿no? qué raro ahí está Leonardo y los agarró tu papá a ver toma aunque no sé por qué me está pareciendo que es como una especie de calamardo porque soy calamardo guapo Vegetta sí lo eres claro claro es lo que soy es lo que soy Vegetta ¿de verdad me estás dibujando a mí? sí sí porque claro yo no puedo ver otra mente yo no puedo ver nada perfecto y no sé cómo está luciendo eh luce bien luzco bien guapo apuesto sexy poderoso así te veo yo yo no me ofendo eh por tu dibujo Vegetta eh bueno no te preocupes no te preocupes esperemos que no 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 un día más en la oficina también te digo tranquilo Vegetta yo no te voy a abrir ningún hilo bueno depende a ver cómo te quede si te queda muy muy horrible no así te imagino Roger así me imaginas ok aunque tú eres guapo el otro día también te vi ¿a poco me viste? sí está guapo vale pues obviamente Vegetta sí sí a ver Vegetta tú piensa esto si me dices guapísimo durante tanto tiempo obviamente me voy a ser guapo me voy a ser guapo sí sí es verdad o sea si no lo era de lo que me lo dices todos los días pum me hago guapo sí es así sí claro guapísimo guapísimo a ver perfecto no espera espérame que dan los ojos ¿qué color de ojos tiene? marrón marroncito ojo este caca color caca bueno caquilla mi niña está dibujando algo eh sí le di le di uno para dibujar no sé qué estará dibujando pero seguramente algo muy guapo o no o a lo mejor te dibujará a ti perfecto dale Vegetta tú puedes sí es un poco así oye Vegetta pero tienes más de reparación porque a ver yo estaba pensando me sabe mal pero no pero dime 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 ¿qué estabas pensando? a ver es que yo estaba pensando porque como no podemos usar diamante creo que la armadura de los muertos es mejor que la de hierro entonces pensaba ponerle reparación a la de los muertos porque aguanta más está más dura entonces no sé mejor que la de diamante de los muertos no 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 mejor que la de hierro la de diamante creo que es mejor pero como no puedo usar diamante ya pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo estaremos así? ay pues no sé en Karmaland también duraban bastante no aguántese ¿no? ¿qué es Karmaland? ¿cómo? ah es una novela que yo veía cuando estaba chiquito una novela así como esta pasión de gavilanes de que había besitos y así capto ¿sabes? sí 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 es una novela que yo veía por el canal 5 canal de las estrellas el canal de las estrellas espera rollo ya casi te tengo bueno vejeta acaba ya que tanto tardas en dibujarme hombre es que escúchame no se te puede hacer te estoy dibujando lo típico de cuando cuando es un retrato realista ¿no? sí es cuando te regalo algo ¿vale? cuando yo te regalo algo la cara que se te queda cuando te regalo algo ok 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 o sea la cara de de ilusión ¿no? de felicidad sí te estoy haciendo un poquito de pelo también para que hombre tú tienes un pelo muy bonito claro bueno por el por este momento tengo pelo a lo mejor cuando tenga 20 siempre a lo mejor ya no ya créeme estoy buscando estoy viendo a ver si a final de año me puedo poner pelo macho pero ¿en Tailandia? no no se suele hacer en Turquía pero eso es porque sale en Turquía eso es porque sale más barato pero yo prefiero prefiero que me cueste un poco más y poder ir a la consulta de cada dos por tres a la consulta cercana ¿no? sí sí exacto por si se leía vale yo creo que me va a tocar yo creo que me va a quedar pelón porque mi porque mi abuelo era pelón mi tío es pelón me va a tocar ser pelón bueno pero no pasa nada pero es que a día de hoy sabes es decir antiguamente pero a día de hoy los chicos ah claro a día de hoy no 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 yo no me voy a quedar pelón yo voy a ir a que me pongan pelo hasta por el culo ya somos dos vale espera estoy haciendo estoy haciendo tu castillo ¿vale Roger? ok mi castillo claro tu tu muralla ah o sea es un retrato y de fondo está está mi castillo esto es un espectáculo Roger no puedo hacer cosas no mames no mames creo que lo tengo ¿eres Bangkok? bueno Bangkok ¿Van Gogeta? soy Bangkok ¿ya acabaste? ¿sí? ahí lo tienes a ver bueno Vegetta menuda mierda ¿no? o sea me hiciste me hiciste o sea o sea ¿tú me ves así? así cuando cuando buena foto Leonardo es realismo puro sí es como cuando 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 me preguntas ¿qué tienes para mí Vegetta? yo nunca hago esa voz yo nunca hago esa voz Vegetta ¿qué tienes para mí? Vegetta o sea estamos como dos gotas de seme ¿no? esto es igual que yo sí literalmente lo ves se te descompone así un poquito el ojo y eh pero ¿y qué pelo te he puesto? no mames igual que el tuyo eh qué bonito detalle qué bonito mira 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 esta foto mira esta foto que tomó Leonardo increíble foto ostras además que separados al nacer mira mira es un espejo es un espejo literalmente es como un espejo mira Roger si me pongo aquí es como un espejo pero Vegetta qué cabrón eh bueno ok pero a ver esto era para tu misión ¿no? sí lista a ver eh dar al bebé un alimento ay mira qué bonito oh muy bonito mi niña claro qué bonito qué bonito eh a comparación de su papá tú tú que Leonardo dibuja mil veces así es como veo la vida así es como ve mi hija te voy a hacer uno yo pásame pásame un canvas te voy a hacer uno yo véjate te voy a hacer uno yo pásame 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 vas a ver quién es el verdadero artist vas a ver vas a ver vas a ver te voy a hacer te voy a hacer uno escucha fuera de bromas dentro de todos los dibujos estos que hay aquí eh de los más top seguro Vegetta y te lo voy a hacer en tiempo récord eh lo voy a dibujar no tranquilo tengo tiempo tengo tiempo si total no he cenado así que lástima que no puedes ver Vegetta eh pero te voy a hacer te voy a hacer un dibujo buenísimo eh no sé buenísimo a comparación de ti voy a ser muy bueno contigo Vegetta eh gracias pero es que tú piensas es decir tú estás viendo esto pero a lo mejor tú no has visto el lado artístico que tiene esto tal vez lo que lo que has representado es lo malo de ti porque tú eres todo lo contrario mirando esto es justo lo contrario a lo que eres tal vez entonces cuando tú veas este cuadro verás que no eres pues imagínate lo que eres de nada ay que lindo Vegetta no mames claro que pinches palabras de mierda gracias eh pero porque así es el arte el arte es interpretar bueno Vegetta de tu arte a mi arte por eso se llama interpretarte si Vegetta pero de tu arte a mi arte prefiero mi arte es la realidad Vegetta prefiero prefiero mi arte Vegetta a ver ahí está eh ya va quedando va quedando bastante bien eh vas a ver vas a ver vas a ver eh me está quedando increíble eh vas a vas a quedarte no mames Roger gracias por este retrato eh te lo juro te lo juro no Vegetta te lo juro eh yo no miento no seré yo yo no miento Vegetta mira eh ay la cagué espérate uy mija cuánto diamante has encontrado en ese cajón ese diamante es de Bobby eh cuidado porque se enoja y tira balazos cuidadito cuidadito con robar eh robar es malo Vegetta déjalo mija déjalo quédate con uno solo robar ¿cómo que con uno solo? uno solo no ahí va eh Vegetta ya acabé Vegetta te presento un dibujo que te acabo de hacer rapidísimo eh mira para ti eh te lo puedes llevar si quieres oh 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 está muy bien hecho eh ese sí a mí me gusta mucho dibujar de hecho varios de aquí son míos mira este de aquí de giga chat este de acá es mío ¿por qué si triste? no estás estás como estás como pensando estás como pensando claro porque soy muy sabio mira si quieres lo puedo modificar y te pongo feliz sí por favor me gusta más estar feliz feliz ok tú también en mi cuadro tú estás feliz ah sí sí estoy demasiado feliz estás Krico ¿cómo que Krico? eso me lo enseñó Krakiti ser Krico eres Krico ¿cómo sabes qué significa eso? ah por Krakiti Krakiti me lo enseñó en Karmaland me dijo sois todos Krikos ¿te pongo barba? sí un poquito de barba ¿quieres ¿quieres barbita? ok a ver Krico no es como sí junkie ¿no? es como estar drogadito sí 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 drogadito pues te he hecho Krico es Roger Krico Krico Sawyer Krico Sawyer ya voy acabando a ver esto así mira te puse te puse una barba como que te está creciendo como típica barba sí de no sé a lo mejor y de unos de unas orillas de unos días sí tres días orillas dos días unas orillas vale te compro a ver ahí está mira ¿qué opinas? a ver es una bueno no sé a lo mejor ahí me quedo mal no no te ha quedado espectacular a ver tal vez no no de verdad es que ese como no hay posibilidad de muchos colores no es muy buen cuadro pero mija lo tienes que poner en tu habitación ¿de acuerdo? y así que también lo vea a Fulis que le encanta mirarlo hey hey Leonardo esos bloques de diamantes no son tuyos bueno a ver lo que estaba ahí que a ver tranquilo Roger tranquilo mira ya se ha puesto como el cuadro mira se ha puesto como el cuadro ¿lo has visto como el cuadro mija? es que la misma cara eh la misma cara esos diamantes mira mira esos diamantes no son tuyos mira quién se conectó mira quién se conectó mi chico esos diamantes no son tuyos tu chico y el de todos vamos vegeta vamos con él vamos con él vamos con él que tú me traduces ok bueno más o menos más o menos sí más o menos yo también soy bilingüe ¿por dónde se sale? ¿a poco? sí por aquí por aquí se sale mija vamos uy ¿tienes tienes el teleport? el teleport con Fulis creo que sí a ver es que me veo ¿con Fulis? sí pero quieres ir con Fulis o quieres ir para dónde a tu casa es que yo a Fulis no le tengo vamos a Fulis andando si quieres es que en mi casa no está Fulis ¿no? déjame reviso no no es en tu casa está en su dragón pues podemos ir andando creo que está para allá a ver qué dice mija igual queda cerca igual queda cerca a ver cerca de la casa de Fulis está el teleport ah bueno vamos y así lo ponemos vamos mira que lista ah se va a ir Leonardo ah sí mija bueno vamos vamos andando es por aquí qué aventura macho oye qué películas has visto últimamente porque igual te puedo recomendar alguna oye tú te has visto la serie de You de You no pues deberías es de Netflix o de HBO o algo así Netflix pues te la tienes que ver recomendada por mí y cuando la veas dirás Vegetta tipo ¿de qué trata? ¿de qué trata? pues de un hombre que acosa a una chica vale parece un poco extraño ok ok Vegetta escucha ok Vegetta de un hombre que es bibliotecario como yo que le gustan los libros pero pero de pronto entra a la librería una chica hermosa una chica hermosa y se obsesiona con ella cosa que no tiene que hacer la gente y a partir de ahí y a partir de ahí su obsesión le lleva a hacer cosas obsesivamente peligrosas y tú puedes padecer y tiene un toque de humor un tanto oscuro pero humor a fin de cuentas míratela Roger míratela yo creo que te va a gustar ok me la miro me la miro lo que me preguntaste ¿qué películas he mirado últimamente? he mirado The Whale The Whale The Whale ¿Qué The Whale? es que ni siquiera la traducción te lo pone te veo The Whale la ballena The Whale ah The Whale The Whale I'm so sorry bueno ¿cómo le dices tú? ¿cómo le dices tú? La ballena si la has dicho tú la ballena The Whale The Whale ay perdón es que la vi en inglés la vi en inglés perdón ah me la vi en inglés oh I'm so sorry la vi en inglés excuse me excuse me en inglés disculpe ah quieres que la vea así buenas tardes el día de hoy soy la ballena mi hija me ha dejado tú quieres que la mire así ¿verdad? tú quieres que la mire así no así no pero ay señor lisondo la ballena ay hijo de la chingada así sí hola hola a ver brícala no puedo no mames hay una puerta hay una puerta que es que pásale pásale ya pásale ya vámonos no no insisto hagamos como que esta puerta no existe por favor necesito conservar mi orgullo necesito conservar mi orgullo gracias ay Vegetta no mames no mames esto no pasó agarra no ha pasado sí sí tómalo tómalo ok ay señor madre mía no lo tengamos en cuenta no mames nadie vio eso absolutamente nadie es muy tarde eso que pasó no son mis horas no son mis horas no no Vegetta el dios del minecraft no se percató de que había una puerta pero nadie una puerta ¿quién necesita puerta pudiendo saltar los muros? claro claro mexicanos mexicanos para eso estamos vente vente bueno pues la ballena ¿qué más has visto? la ballena y ¿qué más? la ballena ¿has visto la de la de taxi driver? yo he visto ay tú viste la ballena yo vi la otra ¿cuál otra? la de babacía en la segunda parte ok Vegetta vayamos a la casa de foolish ya no te voy a contar nada no si taxi taxi driver pero esa es muy antigua esa es muy antigua si si pero pues me la vi ayer no sé la quería ver podríamos decir que la viste ayer como eres roger ok Vegetta ok ¿no sabes quién me dijo la otra vez un chiste muy malo? Luzu me puso es que puso una foto de unos huevos y puso roger más bien fryer es lo que me puso Luzu ya ya es que últimamente se está llevando muchos golpes en la cabeza bueno ¿tú cuántos ¿tú cuántos tendrás ya en la cabeza? ¿tú cuántos tendrás? pero es que como a la velada de Ibai pues es normal de tantos golpes en la cabeza ¿tú no has escuchado eso de los gozadores se quedan tontos? no pues se quedan hombre mira me decía mi madre esto cuidado me lo decía mi madre no sé si sea cierto pero por lógica si te dan muchas tartas en la cabeza mi abuela claro mi abuela siempre me decía si mi madre me daba una colleja me decía a mi abuela no le des en la cabeza que está estudiando ¿lo ves? pues imagínate un boxeador de hecho ya que me acuerdo cuando nos peleamos mis primos y yo me decían de que jamás nos pegáramos en la cabeza por lo mismo y cuando una te llevaste ¿no? sí no hicimos caso efectivamente ok vayamos con foolish vamos vamos más de una me lleve más de una me lleve no hace falta que lo jures no 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 foolish hello hello foolish hello buenos días buenos días maybe it's tardes tardes noches noches we have a new present for you a new present? yes with my love oh 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 yes oh my yes 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 oh mi amor yes holy holy and this and this this is infinity yes como nuestro amor holy holy oh oh you slide on estoy aquí incomodando no 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 Roger no worry don't worry ok eh eh Roger and me eh building a zoo yes and and I I paint I paint no no yes wait wait I paint a Roger look okay Roger and a mirror is that it looks just like it yes 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 in real life yes yeah yeah it's like me yes literally it's like me yeah yeah look yeah it's yeah we're the same mm-hmm eh podríamos decir celosoyer okay okay no 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 está celoso jealous jealous estás está how do you say jealous? celoso 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 no celoso así así look oh celoso celoso yes yes bien 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 muy bien muy bien Fulis your dragon is very beautiful incredible my friend this is incredible really the best construcción que yo he visto como se dice que yo he visto that the best construction I saw yes I I ever seen I ever saw oh my goodness the dragon yes the dragon yes 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 the best dragon oh okay but pues dime dime oh I was gonna say the next thing I'm working on like a tower and then there's gonna be like a giant crystal thing que es esto que es esto what is this uh this is gonna be like the house I live in oh it's your house la casa te va a vivir yes la casa oh oh you can do a house tour um yeah if you want to take a look there's not much to it right now vamos a ver la casa vamos a ver ok vamos vamos oh la verga yo me siento como un pendejo ahora eh oh I fell no 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 don't worry don't worry oh you fell no worries man I can't help you oh no oh uh no 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 look 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 with water with help me no get it put it to the side foolish foolish what is happening okay foolish okay alright um so this is uh this is where Leo has been staying sometimes like a temporary little house oh 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 Roger has traído Leonardo my picture my picture Leonardo my picture oh my paint my paint oh yes oh Leo showed me that look look I did this I did this to to Vegetta Roger it's the 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 pintor painter the the paint painter I don't know painter oh fuck painter you're the painter painter yes pintame como una de esas mujeres francesas oh oh yes eres un moppet que eres un moppet what is moppet no que es un moppet no que es un moppet moppet oh in Spain moppet es una una balleta para limpiar una moppet no una marioneta de las de las de las películas de la de la de la rana rené oh vale vale sabes cuáles de esas moppet no la rana no mames vegeta pero quien es la rana que la rana rené la rana kermit kermit vegeta no mames vegeta no what the fuck la rana gustavo what what gustavo 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 el que tengo ahí golvado no pero gustavo si si gustavo oh in Spain la única rana que conozco en Spain es gustavo si a ver un momento la rana so so is gustavo the same as kermit i don't know i don't know como la llamas tu como la llamas tu roger rana rené rana rené gustavo si es la misma es la misma it's the same it's the same it's the same gustavo it's the same holy shit gustavo gustavo si oh ok ok ah si besas besas how's tour how's tour how's tour oh uh there's really not much to you can kind of go around uh this is it looks beautiful beautiful looks beautiful I typically try to like build out the outside like you man beautiful like you hey hey just like friends yeah because hey he is very beautiful it's it's a fact es un hecho oh 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 another guy yeah gustavo no hey that's illegal that's illegal oh gustavo gustavo yes yes gustavo oye 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 como sacas la foto oh yo yo tengo varias mira tengo esto que bueno no se si te lo puedo mostrar no se si te lo puedo mostrar tenemos que poner los cuadros míos en casa mija los cuadros míos en casa you know mira te consigo una vegeta te consigo una tengo una foto muy buena tuya a ver yo calmo seguro ya verás no 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 déjame la busco oh leo oh a ver good good ¿dónde está? leo leo ¿tú te acuerdas las fotos estas que tenía yo en otra casa de otra vida? como así desnudo fotos desnudos wait what wait wait vegeta no 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 es una buena traducción yo tengo fotos desnudo pero sexy para poner en mi casa ¿tienes fotos sexy? sí en mi casa sí mañana 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 tengo la foto tengo la foto vegeta tienes que ver esta foto a ver oh 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 regota what does that say? es vergota si te sientes si te sientes evidente nunca supe mira look look it's Spongebob ahí Spongebob it's Spongebob the legendary Spongebob yeah wait I have a Patrick one behind me this Spongebob espera Roger dile este Bob Esponja lo conseguí en una feria hace 11 años y lo sigo teniendo en casa Vegetta get a Spongebob in a I don't know how to say in a feria no me sé la palabra in a you know when in the place where where you buy fuck no an arcade a toy no 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 it's carnival it's like a fair 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 yes a fair yes a fair ¡No! ¿Eso es lo que obtuviste? Sí, y él conserva el Spongebob. ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo a mi Patricio de un arcade! ¿Oh, ¿verdad? ¡Sí! ¿Tiene un Patricio? Sí, tiene un Patricio de un arcade. ¡Sí! ¡Incredible! ¡Eso es como un rectángulo! ¡Eso es como un rectángulo! Así que yo soy Bob Esponja y tú eres mi Patricio. ¿Y tú eres Bob Esponja? ¡No! 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 ¡Pero yo soy Spongebob y tú eres Patricio! ¡Papadra yo soy Patricio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Es Spongebob! ¡Es Spongebob! ¡¿Conoción, grabación?! ¡¿Qué fue eso?! ¡Iba a decir! ¡Iba a decir! ¡¿Uh! ¡¿Uh?! ¡Iba a decir! ¡Uh! Nos oigo ¿Quién vive la pilla debajo del mar? Bob Esponja Su cuerpo amarillo absorbe Bob Esponja El mejor amigo que puedas tener Bob Esponja ¿Y luego cómo sigue? En México es Y como un pez es fácil flotar Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Como esto Bob Esponja Esponja es Sponja Y Bob 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 Esponja Bob Esponja Bob Esponja ya llegó Bob Bob Ok Ok, Fulish, eh, I go to construct, eh, no, I go to building, I go to building my zoo, yes, my friend, ok, sí, sí, tú estás construyendo, sí, voy a, voy ahora, I go to construct, I go to build right now, right now, ahora, yes, yes, oh, ok, ok, eh, ok, when it's finished, I tell you. Ooh, um, do you need, do you need any animals? No, no, I have, um. Ok, bueno, ok, a ver, a ver. Wait, I have a couple of these, wait, we caught these, um, uh, wait, and then, oh. Yeah, yeah, here you go. Oh, 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 oh. There's one. Ooh, family, family lion. Lion, family, lion. Lion, family, family. Lion. And then, and then I gave you a second one. There was like a male lion Ok, ok Oh Oh wait, did you pick it up Bueno, Roger Roger have a Mad Ah, perdón Roger have a Men lion A male lion? Si, tú tienes uno, ¿no? Yes Tengo uno, tengo uno Pues en un futuro Lo llevaremos a mi A lion with a dick You know? A dick? A male lion A dick? His name is dick No, no, no Toma, toma Dick Dick Oh, kangaroo Oh, perfecto Kangaroo ¿Cómo se dice en inglés? Kangaroo 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 In Spain es kangaroo 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 Yes Yes Kangaroo No me gusta kangaroo A mí no me gusta kangaroo Bueno, canguro está bien ¿Por qué grande He has Abaj ¿Es cool? Abaj es cool Abaj Abaj El canguro tiene un bag, ¿sabes? Un pequeño bag Oh, un bag Oh, un bag No, no, bag Pouch Sí, 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 sí Es lo mismo ¿Vas a ir dentro de una baguja de canguro si pudiéramos? No, no, what the fuck ¿Por qué? Dice que hay una baguja de canguro Una gran baguja Ah, una gran baguja, sí No, no, no A mí me gustaría ir así, sí, sí O sea, sí Pero, a ver, si te metes en uno normal Yo creo que lo rompes, ¿no? Sí, es posible Si te quedes en una baguja de canguro Creo que te romperás, ¿sabes? ¿Lo romperás? Creo, no sé ¿No se estrenan? Tú eres muy grande, hombre No sé, creo que te romperás ¿Nos canguros son como 8 metros tallos? Como 8 metros ¡No! No, 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 no ¿Qué? ¿8 metros? ¿Aren canguro son 8 metros? ¿Eh? No, no, no ¿No? No, no No, no, no 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros es como un... Es como un mundo, hombre Como un mundo, ¿sabes? Sí, sí, 8 metros es muy grande Muy, muy, muy grande Es como una ballena No mames No, no, no Ok Pero si el canguro era 8 metros Puedo definitivamente entrar en su pouch Oh, sí, sí, sí Si fuera de 8 metros Seguramente sí Seguramente sí te podrás meter Sí Ok Me he dado cuenta de una cosa Si yo soy Bob Esponja Fulis es Patricio Roger Look, look Roger Skidwar ¿Skidwar? ¿Y no Calamardo? ¿Royer? Yeah, you're Skidwar Yeah, yeah, yeah Woohoo Bob Esponja Spongebob Oh, Mr. Krabs No, no, Mr. Krabs It's like money Money, you know Dinero 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 Yeah, yeah Dinero 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 Que felices Que felices Que felices Que felices Que felices Oh, Dios For the DM Thanks Thanks, God For the DM What? Um, I don't know Fuck, I was gonna type that too Damn it You beat me to it You're welcome I was gonna say You're welcome Ok What the fuck We need No, no I need Your waystone Foolish My Oh, waystone You have a waystone? Oh, you don't have a waystone No Yeah, yeah There's a waystone No, you're No, there is Yeah, yeah It's not in here though Cause I was gonna move it later Maybe But it's on top of the hill Over there Here Entendiste o no? Si Seguro Ni pija Que lo va a mover Pero está Arriba en la montaña Ah, ok Oh, yeah, yeah At the top of the montaña Montaña Montaña, yes Oh, 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 oh Whoa, whoa, whoa Roger Whoa, whoa, whoa What, what, what Whoa, whoa, whoa A lot of red, a lot of red, yes Do you need some? A lot of toast No, no, no We're going to rob this, man You know No, no, you can't rob it Cause I'm letting you have it I'm letting you have it It's a nice try Oh, okay No, 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 no No worries No worries Be careful with the thieves, eh Um, it's fine No one steals from me No? No No Be careful Okay I just asked them not to But maybe today you need to worry Because Wait Wait Have big hands No, no It's a joke It's a joke A cybernetic joke, man Two virgins Oh, vegeta? No, cybernetic Cybernetic? Cybernetic robot Like a robot Cybernetic No, no It's like, uh Okay, no worries No worries Ellie, are you okay? Ellie, are you okay? Ellie, are you okay? Ellie, are you okay? Vegetta knows Vegetta knows Ellie, 74 Annie, are you okay? Football Internet 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 Andy, are you okay? No Courtney, are you okay? Web Internet Internet We're so crazy Very crazy Geez Oh, sí, sí, la hiela, está aquí. ¿Están bien? ¡Fuélix! 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 ¿Estás aquí, Fulix? ¡Fuélix! Estamos muy males, pero... ...estamos muy malos, ¿sabes? Oh, no, la música es buena. Oh, sí, la música es buena. Me necesito ir a construir mi casa Mi zoo Magik Buena suerte Gracias Buena suerte Buena suerte ¿Es para ti? No, yo creo que No, yo creo que es bien Ah, ok, pues huevos No, en realidad, yo creo que Huevos Huevos Oh Oh Puede ser parte dragón Lo puse a Leo ¿Cómo? Puede ser parte dragón porque se lo tiró a Leo Oh Yes Oh no, yo creo que es un pollo y ya está Si, es un pollo sin más Es un pollo, hombre, vamos De María Oh 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 Un pollo Pollo Yes Eh, podríamos ser cantantes de ópera El Divo You, you know El Divo, foolish No El Divo I, I know ¿En opera? Yo sé Yo sé de Andrea Bocelli ¿El Divo? ¿Nunca lo has oído? No A ver No Es un grupo Es un grupo Oh, un grupo Un grupo Sí ¿Tú sabes la de Eh ¿Cuál? Regresa a mí No ¿Tú sabes la de Amapola Lindísima No ¿No te la sabes? No Ok ¿Es que cantan así? ¿Es que cantan así? ¡Es muy bueno! Sí ¿Y ahora? Debes que estar con el Divo Maybe Es La canción del Divo Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Este es el Divo Gracias, gracias Y ahora Flippo Dale Vegetta, construye Ok, mi amigo Adiós Aquí sigue, aquí sigue No tengo mi casa ¿No tengo hogar? ¿No tienes casa, Vegetta? ¡Ay, yes, adiós! Continuamos Tenemos mucho trabajo por delante ¿Cómo nos gusta el bobeíto? Si es que al final no avanzo Pasan los días y mira Esto sigue igual Esto sigue igual, macho No me cunde El tiempo no me cunde Así te lo digo Creo que alguien del Divo murió ¿No? Me da mucha pena, macho Me gustaba mucho el Divo a mí Es un muy buen grupo Si no lo habéis escuchado alguna vez Es espectacular Es que se te ponen los pelos de punta De escucharlo el Divo Es otro nivel, Maribel Vale, venimos por aquí Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que Sí, sí Yo no puedo llorar Aunque son un poco deprimentes Ahora que me pongo a escucharlas Ah, sí Oye, en casa de Roger Ay, ya no tenemos los carteles Claro, ya no me pongo la de su casa Uy Se está viendo Roger en el directo Mija, estoy yendo Por si no lo sabes Y yo no Si tú no lo sabes Y yo por qué te he hablado en inglés Eh, que Estoy yendo a pillar la roca esta De ahí abajo Para hacer más murallas ¿Sabes? Lo que viene siendo el Esa es Si es que con pocas palabras No se explicaba mi niña Uno murió Vegetta Sí, sí, sí Ya sabía yo que había muerto uno Me da un poquito de lástima Porque es un grupo espectacular Fíjate que es complicado Que a la gente le guste la ópera Como tal, ¿sabes? Es decir, no es algo muy mainstream Y... Y que un grupo así Se hubiese hecho tan famoso Era como súper curioso en su época Que sigues escuchando las canciones Y sigues flipando ¡Flipendo! Uy, mija Necesito bastante experiencia Para reparar las cosas Esto... Tengo el pico en las últimas Perfecto Que satisfactorio es picar Como luego podemos subir sin problema Usando el... Esto es lo que necesito, mija La pizarra profunda ¡Vámonos! Mucho, mucho De pizarra profunda Mucho, mucho Vamos a activar esto Para meterlo aquí Todo lo que podamos Esa es Pizarra profunda Que no se diga Regre... Uy ¿Y esto? No pasa nada Controlado Thank you Ay, estás en todo Mi niña Estás en todo Es más buena que el pan Es verdad que el pan Fíjate tú Qué bueno está el pan Engorda mucho, eh El pan A ver, no engorda el pan Sino que engordas tú Pero... Está muy bueno Un buen pan Está espectacular Yo intento evitarlo Porque ya te digo Que es una comida Que... Que engorda Me voy a quedar sin pico Con la tontería No, no, no No consigo ver Si aquí hay alguna cueva Me gustaría, mija Encontrar zona de cueva Para matar enemigos Y así subir la experiencia Y... Dejar el pico bien Porque tiene pinta De que este pico Yo lo había contado, sí Más bueno que el pan ¿Cuántos niveles tienes? 19 A ver si tienes un yunque Pues lo puedo reparar aquí Pero... Tengo 50 Ah Chulería Chulería Vas a usar los 50 niveles ahora Toma Que tengo un yunque Hombre 50 niveles Pues venga Toma Ahí tienes el pico Y aquí tienes el iron Vaya por Dios Se me ha metido todo en la mochila Sois un normal Disculpa a tu padre Toma ¿Lo tienes todo? Dale Claro Estaba yo aquí Perfecto El pico pa No te lo he dado, mija Joder No, es que soy bobo Disculpame Estoy... Es que a estas horas, mi niña No he cenado Son las 11 de la noche Y he comido A las 12 y media Pues por eso te digo todo Mi cerebro ya Está sin gasolina Porque la comida No deja de ser gasolina Para tu cuerpo Gracias, eh Mi niña Pues Sabiendo que se pueden poner cuadros Me gustaría poner cuadros míos En la casa, eh De hecho hay dos zonas específicas Para eso Estaría bonito, eh Vamos a intentar hacerlo luego Ya me enteraré Luego si puedes Me dices por un sitio privado El servidor este español Me dices Cómo se hace Para poner una imagen Que tengo curiosidad La verdad Todo el mundo tiene fotos mías ahí Yo quiero poner cuadros Cuadros Cuadros, cuadros Si no los quieres Si no los quieres Haya tú Vale Ahí lo llevas Pues ayer me vi la película Mi hija de Hunger Hunger Te voy a decir cómo se llama En Netflix Te voy a decir qué tal está Ahora te digo qué tal está Pero te voy a decir cómo se llama Che, 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 che Que me salta Hunger Esa, sí Hunger Sí, se llama Hunger Hunger En Netflix Me la he visto ayer Con la cámara Clic derecho Y subes Imagen Con la cámara Clic derecho Imagino que Subir Ok Perfecto Aprendido Muchas gracias Anthony Master Yo conocí a Ildivo Cuando te escuché cantar la canción Suya hace años Ostras Nah De nada Ildivo Eso No me lo Nunca me han agradecido Ildivo nada Si Ildivo Jarabe Palo También Los que Mija ¿Has escuchado eso? Me siento mayor Cuando muchos de los artistas Que me gustaban Bueno, canciones concretas Han ido muriendo Otro que era muy bueno Y había una canción espectacular Que a mí me encantaba Era Jarabe de Palo Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso Esa estaba muy chula Pues también murió el pobre hombre De cáncer, macho Listo Uf Aquí Podemos encontrar Grandes cosas Y también podemos encontrar Nada Esas son las dos Petriman Bueno Seguimos por aquí Si necesitamos todo esto Para Para hacer las murallas Gente Para eso se necesita Me gustaría tal vez Poner en la parte de abajo De fuera Como escaleritas Bordeando toda la muralla Para que le dé un toque Más estético Si cabe la posibilidad ¿Sabes lo que te digo Mi niña? Pues he cambiado ¿De verdad chicos ¿Veis mal el directo? Puede ser que sí Es verdad que se ve Un poco borroso A lo mejor ¿No? ¿Lo ves como siempre? ¿Dirías que como siempre? Ay, pues muchas gracias Estoy ahí Con la Claro, como Tú ponte Que he usado Durante 5 o 6 años El mismo programa De streaming Y justo hoy Que lo he cambiado Porque se me han Es que ya te digo He terminado el directo Del Del Horizon Zero Dawn Este Y Y se me han borrado Todos los datos Del Del programa De streamear Y he dicho Ostras tú Me no ha liado Se ve normal Vale Todo el mundo me está diciendo Que se ve bien Vale, vale Ok, ok Si es que He puesto la misma configuración 1080 A 10.000 Que es un huevo ¿Sabes? En plan Para que se vea Super Pero es que luego Ya depende de De como Youtube Lo Lo Redimensione Por así decirlo Digamos Lo renderice No me salía la palabra Redimensione Me invento Si no me sale la palabra Me la invento Así soy yo ¿Sabes? Ha quedado super culto Pero no tenía nada que ver Listo Me llevo todo esto ¿Cómo pones antorchitas? ¿Eh? Mina 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 Es como mija Y minea Seguimos por aquí Si Sé que ahora mismo Mucha gente dirá Menuda castaña Lo que está haciendo Vegetta Soy consciente No hace falta Que lo jures Pero Esto nos otorgará Aquello que necesitamos Que son Las vallas Del zoo Y luego ya Colocamos Bueno Lo único tocho Que nos queda Realmente Es colocar Algunos que otros Árboles Tal y cual Y empezar A soltar los animales Que para el próximo día ¿Sabes qué me gustaría ver? El Alex Mops Bien Y mirar Qué animales Podemos domesticar Y con qué Sé que el gorila Con el Con el plátano Seguro Prácticamente Eso seguro Ya entiendo Que os encante Verme picar Pero Verme picar Roca sin más Un poco ¿No? Un poco caca De la vaca Vamos Bueno Bueno Os cuento cosas Que ya sabéis Que estoy ligado Con el tema De la casa Bueno Bueno Al sistema De seguridad De la casa Que en Andorra Andorra es uno De los lugares Más seguros Del mundo Os lo digo En serio Pero claro La casa Que estoy construyendo Pues tiene que tener Seguridad Yo Lo descartaba O sea Decía Aquí tengo Una alarma puesta Y ya está La típica alarma De seguridad directa Pero claro Ahí Que si Cámara Donde va cada cámara Que si Bueno 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 Menudo jaleo Tú me lo han estado Explicando Me estaba volviendo yo loco Así que bueno Pues otra Otro gasto más Como siempre digo Es espectacular La de gastos Que salen de la casa De lo que yo tenía Previsto gastarme A lo que me estoy gastando Otro muerto Mija No sé que son esos bichos Pero se generan un montón Por eso digo Que cuando Si alguno Tiene pensado Construir una casa Oye Que no me ataca Ay pues si no me ataca No te mato Mira mi hija Es pacífico ¿Eh? Que donde me mudo Me mudo a Pues Pues Andorra también Pero a una casa Que está Un poco más alejada Del centro Yo ahora mismo Vivo en el centro Pero en un piso alquilado Entonces la casa Me la estoy construyendo Bueno en un pueblo De aquí al lado En la Masana Está A A 8 minutos En coche del centro Pero es que no me gusta Es decir Prefiero vivir un poquito Más alejado Y tampoco es una zona De montaña Montaña De hecho es una urbanización Es una urbanización Con muchas casitas Son todo casas No hay edificios Donde voy Son todo casas Bueno son todo chalets De estos Y Au Mija Te está pegando Te está pegando No hombre Petriman Vegetta No 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 Pero es que Pero porque no se ha defendido Pero no he entendido Nada porque Es que no entiendo Porque ha venido Sin defender Siniro Sin הר Siniro Siniro Gracias. 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 ¡Mija! Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿No me golpees? ¡No! Ay, Leonarda Ay, Leonarda Ay, Leonarda, pero no entiendo por qué no le golpeabas al bicho Y yo Yo le he intentado matar, lo que pasa Milag, estoy llorando Atadoti, lag Cuidado Cuidado, mija, que esto se puede luchar Si a ti te ha dado lag, escucha, mija Si a ti te ha dado lag Esto se puede luchar Por eso no le golpeabas al bicho Ah, pues esto, escucha Esto sí es fallo, esto sí se puede Vamos a hacer una cosa, escúchame Escúchame Folis, Leonarda, Roger y Vegetta El cuerpo ha desaparecido ¿Tú sabes eso de sin cuerpo no hay delito? Aquí no ha pasado nada ¿Tú has muerto? Yo creo que tú no has muerto ¿Dónde está el cuerpo? No está en ningún sitio, no, mija Si ha sido un fallo Es un fallo ¿De acuerdo? Abrimos ticket Mija, abrimos ticket Abrimos ticket ¿No abro ticket? Cuéntame, ¿qué hago? Yo abro ticket, eh Ay, mija No, hombre Si le ha dado lag a la muchacha No quiero Bien, Diosito País, me asusté No, no, mija No Tranquila Dije Vale, vale, vale Pero a ver, mija Escúchame Escúchame Ya sabía Digo, algo le pasa Que está haciendo el bobo Porque tú siempre Pegas o metes un tiro Pero has venido Y te estaba enchufando Si te ha dado un lagazo Listo Don't worry Se soluciona Nada Estos son cosas que pasan Si a mí me ha pasado muchas veces También, no te preocupes No pasó Aquí no ha pasado nada ¿Vale? Y la gente que nos está viendo Tampoco lo ha visto Ya está O sea, aquí no hay que decir nada ¿Quién está conectado aquí? Pero hay mucho sapo, eh Hay mucho sapo, mija Aquí hay mucho sapo Aquí hay mucho sapo Dos vidas leo, ¿ok? Ok, Roger Vale, aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Ahora los dios ni están Y ha sido un lag Efecto Mandela Si es verdad que nos ha podido parecer El efecto Mandela Nos ha dado la sensación a todos De que has muerto Pero de que aquí en verdad No ha pasado ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo Yo seguía por aquí Aquí no Aquí no ha pasado nada Ya tenemos un secreto más que guardar Mija Aquí yo no me he enterado de nada Y como hay algún sapo por el chat Pues lo silenciamos Efecto Mandela Todos pensamos que Estábamos hablando de una serie Ah, sí Sí, cierto Mija Continuamos aquí Vale, perfecto Pues sí Una serie ¿De qué serie estábamos hablando? Ponte una armadura Mija Sí, mejor ¿Foolish? ¿Foolish? ¿Pero qué haces? ¿Foolish? ¿Pero Foolish? ¿Foolish? ¿Foolish? Parece una película Pero Foolish Lucha, 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 lucha ¡No! ¡La niña no! ¡Lucha, lucha! ¡No te preocupes! ¡Lucha! ¡Kid! 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 Ok Ya está, ya está, ya está, ya está ¡No te preocupes! It's ok, it's ok Don't worry ¡Uf! 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 ¡Foolish! ¡Oh! ¡Yes! ¿Qué era eso? Ok Leonardo It's fine Don't worry It's lag And Efecto Mandela Mandela Effect Mandela Effect Two lives Two lives Don't worry That's what I get You just hear rumors People talk Yeah you're right It was just It was all made up Nothing happened Yeah yeah Nada nada Efecto Mandela Mandela Effect Oh Okay Okay Yes Nothing happened It's all good Oh Okay Leo Hope you're having fun Uh Yes yes Did you guys ever I've never seen that thing before Have you seen that before That little exploding Burst 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 Yeah 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 Oh That was my first time seeing that Okay That was fun Be careful eh Um Yeah No 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 So I guess uh I'll get going Just wanted to Just wanted to check in Mm-hmm But uh Everything's okay So then uh Everything's okay Um Perfecto Perfecto Thank you foolish Yeah yeah Hasta mañana ¿Qué va esta mañana Aquí no ha pasado nada Es increíble Tu padre como Tu otro padre Como ha llegado tú Es que Madre mía tú Parecía Escucha Ha quedado como de dibujo animado eh Esta situación ha sido muy de dibujos animados Aparece de pronto Fulis El efecto El efecto Mandela Sí Mucha gente Le puedo dar la sensación de que Leonardo ha murido en un momento dado Pero es que no han muerto eh chicos Efecto mi abuela Pone uno Oh mira Madre diamante Pues más para nosotros Perfecto mija Ahí estamos ¿Se puede abrir tickets? Sí Pero es que no hace falta Porque no ha pasado nada O sea Yo abriría tickets Pero no habiendo pasado nada ¿Para qué voy a abrir un ticket? Que estéis bobos No entiendo Mija ¿Que abra tickets de qué? Pregunto ¿No? Claro ¿De qué? No tienen ni idea Abriría tickets Si hubiese algún Fabio Si hubiese alguna situación Pero Estamos picando aquí ¿No? De tranquis Claro Listo Eh ¿Y de qué serie Está hablando todo esto? ¿Se me ha olvidado? Ya no me acuerdo Yo creo que está hablando De una película ¿No? Una de cartón ¿De cartón? ¿De cartón o de cartoon? Ah, cartoon Una cartoon Una de dibujos ¿La serie de dibujos estaba yo hablando? Ah, no No Te estaba diciendo Que vi la película De Hunger Hunger Se llamaba La película Y es una película De unos Que De una chica Coreana Creo que es O me da esa sensación O Tailandesa Tal vez No sé No sabría decirte Exactamente dónde Pero bueno El caso Que 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 Cocina En un restaurante Y Llega un ojeador Y dice Quiero que cocines con nosotros Y cocina con gente Top De la cocina ¿Sabes? Bueno No está del todo mal Hunger 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 Sí No está del todo mal Pero tampoco es el película Del año Está bien porque Para ser de estas Así el rollo cocina Y tal Es diferente a lo habitual Pero No es la película Del año Por eso el bicho No te atacaba Vegetta ¿Por qué? ¿Qué le dije a las PJ Hernández? No sé de qué me hablan Ni qué bicho me hablan No entiendo muy bien Hay gente que se confunde Asiática ¿Es asiática? Es buenísima esa Está bien Está bien A mí me Me gustó Me gustó Pero Yo te digo Me gusta Pero no es la película Rollo película del año No vamos a casa Porque ya tengo todo ¿Eh mija? ¡Vámonos! Hogar Venga ¿Vas a subir Dead Island 2? Pues fíjate El Dead Island 2 Lo tengo Lo tengo el juego Lo que pasa Que es un juego largo Y es un juego más Para hacer con compañeros Y justamente Willy y yo Es decir Ya tengo series activas Y Willy y yo Vamos a empezar ahora La universo Wizzeta Y... Sí Willy Mija Es un señor De otra dimensión Ojalá alguna vez Lo conozcas Quien sabe En esta vida Todo es posible Sí, 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 sí Sí, sí Hemos vivido Muchas aventuras juntos Ese muchachito y yo Muchachito comillas Porque ahora es padre Como yo Claro Lo que pasa Que él cuida de María No de la marihuana De su hija Claro De María De María la niña Perfecto Necesito Esto por aquí Y necesitamos Pillar todo esto Ahí estamos Y vamos a hacer Los muritos estos Click Clicky 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 Uf Son muchos, eh No, no, no Tampoco Bueno, sí, dámelos Pero que tampoco Es necesario tanto Apañado Vale, chicos Yo creo que con eso Tenemos No, no Un poquito más Un poquito más Una más Y ya está Listo Nos vamos Yujuu Vale A trabajar Todo el día Y a trabajar Todo el día Vegetta ¿Por qué ya no haces encuestas? Pues porque no hay nada que Porque no te he preguntado nada Porque Porque voy a hacer una encuesta Si no te he preguntado nada Pregunto, eh Abro encuesta ¿Qué queréis que os pregunte? Opción 1 Nada Opción 2 Nada Ahí me equivoqué Lo cortará Ay, no se da cuenta Mi hija ¿No te has dado cuenta de esto? Te he puesto aquí un Te he puesto una trampa A ver si te das cuenta Tarito Pues el caso Me cambiaron la fuente de alimentación Y por desgracia Ahora suena Así Yo con los ordenadores Tengo muy mala suerte Y este me iba perfecto Este es el que me hizo Nate Iba perfecto Pero ha sido cambiarme la gráfica No por nada No por la gráfica Sino por la fuente de alimentación ¡Epa! ¡Uey, uey, 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 uey! ¿Pero qué es este bicho? ¿Y eso qué era? Súper chulo, eh Es que la vida La vida, la vida, la vida La vida ¿Mi hija? Y si te digo que aquí debajo He visto Línea de texto Es posible Aquí Es decir, desde aquí He visto como línea de texto A ver Voy a mirar el Ay, no Es mi sombra Perdona Las horas Mija Es mi La sombra de mi Ay Me hago mayor Me hago mayor Estamos conscientes De que Me quedan Dos telediarios Ya estoy desvariando Mija Ya estoy En una edad que Me vuelvo bobo He ido He ido De verdad Que es lamentable Lo que acaba de pasar He ido a mirar Pensando que había alguien Allí debajo Y era mi La propia sombra De mi texto A la hora de hablar Ha sido muy lamentable Hija Muy lamentable Te lo digo con todo mi cariño Estoy Muy avergonzado Vale Vamos a quitar esto un momentito Perfecto Y vamos a hacer Lo siguiente Observa Y flipa Incolore Porque voy a pillar La varita de la simetría Y justo a este lado Voy a hacer Esto Que se estará copiando Al lado opuesto Perfecto Que va a ser La subida al muro ¿Sabes? Sin trabajar Sin estudiar No pasa nada Vegetta ya Abre ticket Vegetta Que no hace falta Abrir ticket Que estéis bobos ¿O qué? ¿Por qué voy a abrir ticket? ¿Que le han descontado La vida? ¿Quién le ha descontado La vida? ¿Quién le ha descontado? Mija ¿Han descontado la vida? Comprueba a ver Que si tienen que rodar Cabezas Rodarán ¿Qué vida? ¿Te van a descontar a ti? Mija Si no te ha pasado nada ¿No? Fue un error A ver si encima Si la muchacha Si no estaba atacando Ni al enemigo Se ha sido lamentable Hemos sobrevivido Las daños más tochas ¿Te piensas que Lo nada Si quisiera No revienta Ese hace pum pum Dos tiros Y adiós Claro No pasa nada Mi niña No te preocupes Porque es tarde Pero vamos Si no Ya mañana se lo comento Hombre Me dices Oye Nos ha pasado Un dungeon Donde nos ha matado Un bicho Super top Tal Es que aquí No estaba ni golpeando Al bicho ese Vale Mira 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 ¿Has visto? Eh Eh Wait Los dioses Están hablando ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto ¿Por dónde? ¿Por el Discord? Ah Entre ellos Vale 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 Que hablen entre ellos No, no Pues se han visto Dioses Si habéis visto Habéis visto A lo que nos hemos enfrentado Si la muchacha estaba La pobre Es que no Es verdad que Le ha matado el bicho ese Y luego le he matado yo Eso Es inevitable Pero me refiero Que ya ha muerto Porque no estaba Ni peleando Ni nada Ha venido directamente Es decir Que yo Si lo que tenéis que hacer es Decir Si yo la he matado Si yo la he matado Pero ella no hubiese muerto Si no le hubiese dado el problema Esa es la conclusión final Entonces ya Y vosotros decidid Dios es No seré yo quien Quien tome la responsabilidad Sin preguntar Ay Vamos a hacer escaleras A ver si tenemos algún tipo De escalera especial Mija Estas están bonitas A ver que tal Uh, muy bien Somos 25.000 testigos Si, si, si No os preocupéis, hombre Si se ha visto Que la muchacha No estaba ni luchando Estamos luchando los dos Estaba quieta Ella estaba quieta Yo he dado dos golpes Y la he matado Porque está en el suelo Si no se Si daba por hecho Que ella ni siquiera estaba En mi cabeza estaba Que Ya está Listo Apañado Tenemos 3 y 3 A los dos lados Perfecto Uy, que maravilla Que elegancia, eh Mira hija Que elegancia Tiene esto Esto es espectacular Esto es espectacular Pura elegancia Subimos Podríamos hacer así Tal vez A ver que tal Queda Bien Mismo proceso A este lado Ea Apañadísimo Tenemos Nuestra zonita Para subir Y bajar Por el muro Deberíamos hacer tal vez Otra allí enfrente Por si quisiéramos Acceder por esta zona Es decir Cogiendo esto Como Sabrías Donde es el punto Exacto Leonardo Aquí Esto sería aquí Serían dos escaleritas Más pequeñas En esa zona Pero Voy a intentar Guardar el mismo Número de bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Once Es decir Uno Dos Tres Cuatro Bueno Que tontería Desde aquí Aquí va la primera escalera Ya está Me complico menos Manteniendo la línea recta Aquí va la primera escalera Por lo tanto Ha de ser así Vale Cada vez que estas escaleras Son más pequeñitas Esto Y Mismo proceso Al otro lado Venimos aquí Nada Esto es tranquilamente Hacerlo Esta vez Y aquí irá la primera escalera Tari 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 Tota Tari Tati Tari Tati Tati Era así Una vez Uno Dos Uno Dos Vale Este árbol Fuera A tapar Por saco Gente Oye Con la tontería Nos está costando El El zoo Pero porque queremos Hacerlo muy bien Queremos dejarlo bien bonito Y entre unas cosas y otras Se está costando Esta zona la tenemos que cubrir Para que hagamos la laguna Que bien las escaleras allí Que bien las escaleras de aquí Y listo Y listo Mija Vale Gracias Bambina Vale Cuidadito Por este lado Otra opción Mija Es eso Nos subimos Pero Si es que tienes Doble hilera de corazones ¿No? Si no te doy todo Para que te chetes a tope Y ya está ¿Qué narices? Tres 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 hileras Claro, claro Entonces está justificado Es imposible Que mueras con ese bicho Con tres hileras de corazones Si no te has dado un lagazo Así Literalmente Es imposible Es imposible Es decir Si quieren los dioses Me puedo quedar quieto yo Y ver cuántas leches Me puede pegar Antes de que me mate Tres hileras de corazones Gente Tú sabes que locura Son tres hileras de corazones Vale Y esto Así Listo Perfecto En esta zona Mismo proceso Si los mobs están chetados Pero eso Ese concretamente no No has visto Lo fácil que era matarlo Pero bueno Que da igual Que ha sido un lagazo Que Pero bueno Que bueno Que los dioses vean Ya está Si no podemos Decidir más Esto es sencillo Ellos Son los que tienen La última palabra Yo puedo decir Oye Pues si es verdad Que Que si justamente Pasa esto Creo que es así Pero si ellos dicen que no Pues se respeta Y listo Pero si que es verdad Que un enemigo No te puede matar Con tres hileras Ese en concreto Que era el más básico Del mundo No te puede matar Con tres hileras Si no Si A no ser que te pase Lo que le ha pasado En plan Costa ha dado un fallo Pa Ha desaparecido ahí Ha venido corriendo Rollo Tú tú Que me ha dado un fallo Un lagazo Defiéndeme Y cuando le he ido a defender Le ha dado el último toque Y yo le he matado Y ya le he dado el último toque A ella Pero si no No le quitas tanta vida A Leonardo Y esto por aquí Yo tranquilo estoy yo Así que no te preocupes Mientras yo estoy tranquilo Si yo estoy tranquilo Todos estamos tranquilos Y más escaleras 40 escaleras más Vale Y enchufamos por aquí Quitamos esta parte Quitamos esta parte Tenemos para hacer muro Bueno Vale Zonita de muralla Completada Mija Vale Y habría que antorchear un poco Pero no sé muy bien Como antorchear estas zonas Si Así Si Esto aquí Esto aquí Bueno Luego pondremos en un futuro No No te compliques ¿Sabes que pondremos en un futuro? Las antorches esas Que tengo allí arriba ¿Sabes? Las que son como Antorchas de pie Pues de esas Por diferentes zonas del muro Perfecto Mira Se han creado aquí más árboles Pues deberíamos cortarlos Para conseguir los brotes A ver Listo Si puedo Al menos este Vamos Eso brotes Que ponga el modo miembro ¿Por qué chido? Pero si nadie está diciendo Cosas contrarias ¿No? ¿Estáis todos más o menos de acuerdo En lo mismo que yo o no? O No hombre Si pensáis otra cosa A mí no me importa También lo entiendo Pero por lo que estoy leyendo Por aquí Todos estáis conmigo En ese aspecto O la gran mayoría Espero ¿No? Además no sé de qué habláis A mí me gustaría Seguir Es decir Me gustaría seguir Roleando encima Con Roger Y con Fulis De que aquí no ha pasado nada En efecto Mandela Además Acordaos que También doblan Nos debe un deseo Ese deseo Podría ser Traer de vuelta A la vida Todos los huevos Vale mija Necesitamos aquí Poner agua Como si no hubiese un mañana ¿Tienes cubos de agua? Yo solo tengo uno ¿Sí? Tiene que ser Un agua estable Espera A ver si puedes poner Esa es Espera Pon otro aquí Y hacemos un Bueno Si hacemos de cuatro Hacemos infinita Dame un segundo Vaya Hacemos bobos Ahora Ahora Vaya De aquí Ya tienes infinita Vale Vale Tranquila mija Ya me encargo yo Ahí lo llevas 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 Mira 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 Que lagunita Estamos haciendo Esta la quiero hacer Un poco profundita Para que haya Peces de todo tipo Incluso ¿Os acordáis Los grandes Esos que chulos Eran Tío Tenía que repillar Alguno En su momento Vale Lo tenemos Tenemos laguna Laguna estable Esto es precioso Está quedando Muy bonito Muy bonito Vale Ahora Necesitamos Esto Para abajo Bueno De hecho Espérate Lo podría hacer Con Con la mano Lo podría hacer La verdad Tengo una idea Si yo pongo La varita Aquí en medio Vale Se quita allí Si no Si no Si Lo quitamos El doble de brisa Vale Perfecto Se supone Que así debería Debería funcionar Claro Así apañamos Y el doble De rápido Hacemos las cosas No sé si está funcionando Claro Aunque no es exactamente Simétrico Claro De ahí la liada Estaremos quitando Por ahí debajo En cierto modo No Vale Necesito Otra de estas Una palita Esto por aquí Listo Esto por acá ¿Por qué me sale el logro? Como si nunca hubiese pillado Vale Unos palos Y una pala Dios no Vaya liada Bueno Tengo palas Pues hija Hasta el final De la serie Un cartel ¿Me das una pala? Sí Sí O sea Bueno Una ¿Cuántas? Dos te voy a dar Una no Dos Para mi niña Lo mejor Vaya Me lo temía Toma 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 Ostras Pues Te doy esta Pero espérate ¿Será posible? Espera Espera Que todavía me quedo sin palas Ahí te he tirado una detrás ¿Y dónde se me han ido las palas? Espérate tú Que me crafteo aquí palas Y al final me quedo Pues una Ya voy justo de palas La historia de la vida Tú Si a estas horas no No rige bien mi cerebro Vale Estamos quitando ambos sitios Pero Poquito a poquito Yo le daría Tres de profundidad ¿Sabes? Leonarda Tres de profundidad Sería lo Lo Suyo Apaño Vale Para la última parte Lo que sí que haré Será Usar Seguramente La La mano Esta larga Cuidado que te mueres ¿Eh? Cuidado Mija Que muero yo Por hacer la broma Perfecto Está costando Esto nos está llevando Nuestro tiempo Pero menudo Lago Ojalá te conectara Más así Sí, sí Es verdad que es tarde Son las 12 Ya se me ha hecho tarde Creo que una parte de mí Lo que no quiere es Ya irse Por no cenar ¿Sabes? Tan tarde Pero es que Cena, cena No, si tendría que haber cenado ¡Oh! ¡No! Apañado Jeje Vale Lo malo de usar esto Es que se me gasta Espera, mija Voy a subir un momento A por el tanque de oxígeno Para el este ¿Vale? Que Tardo menos Haciéndolo así Vale Subimos un momentito A por el tanque de oxígeno Que lo tengo ¿Aquí? Sí No Perdón Vale Aquí Esto aquí Ya colocaré todo esto Perfecto Esto por esto Y ahora ya picamos a toda leche ¿Sabes? Y a más distancia Que es lo suyo Sin discutir Ahora sí Esto es maravilloso Mi amor Mira, mira, mira Mira, mira Qué profundidad De lago este Igual Quitaría otro bloque más Para que fuese de 5 Y la parte de abajo Luego hacerlo de tierra ¿Sabes? Natural Aunque no me disgusta Cómo queda la terracota Si te soy sincero Queda bonito Pero no sé Si con tierra Quedaría como más natural Evidentemente Quedaría más natural Sí Ay, no Leches Poquito a poquito Es que esto es una movida Este lago Es precioso Pero Tiene lo suyo esto Esto relaja, ¿no? Es decir Llega 25.000 personas Viendo esto Esto se está relajando Porque Igual no es el episodio Más divertido de la historia Os tengo que ser sinceros Sinceros Perdón Sinceros Mi sombre Vale Y esto fuera El otro día Por cierto Terminé de ver la serie Big Bang Theory Entera De principio a fin Una serie increíble Muy bonita Me dieron ganas de llorar En el último episodio ¿Sabes? Pero porque Me pasó como con Friends Friends La he visto varias veces Y es una serie que Diría que es mi favorita A nivel comedia Es increíble Friends Y Y me dio Bueno El día que termino Friends Me dio como mucha lástima Y como La gana de llorar ¿No? Porque no dejan de Llegar a un punto Que son como tus amigos Les han visto ahí Siempre ¿No? Y Me pasa un poco También un poco Con Big Bang Theory Me ha pasado He dicho Ostras tú Que penita me da Hongos luminosos Por la noche Aquí Puede quedar muy bonito Si Vamos 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 a quitar una más Eh Si Quitan una más Leonarda Para Bueno Pero estas Dejalas Para que tengamos Tierra abajo ¿Vale? Si Vegetta Se me ahoga la niña Vegetta Roger Me despido Vegetta Oye Nada ¿Cómo despides? Te quiero dejar piedra Por si ocupas Ah pues si Siempre bienvenida La piedra Siempre bienvenida Toma He estado picando Porque iba a ser Uy tengo un magneto Espérate Te dejo piedra Tengo mucha Bastante Un montón Demasiada 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 Un chinga Puta madral Perfecto Ahí está Vuelva siendo La de otra muralla Dale Vegetta Me despido Perfecto Nos vemos Buenas noches Buenos días Descansa Bueno voy a ir a comer Aquí son las cuatro Afortunados Que comen A gente afortunada Vegetta Deberás irte a cenar ya Estos adinerados Comiendo todos los días Ay perdón Vegetta El que tiene un carro De cuantos miles de euros Perdón No lo sé No lo sé Porque lo estoy vendiendo Uno de ellos Ah lo vendes Porque no tienes para comer Verdad Vegetta Seguro Seguro Bueno Vegetta Te dejo Venga Descansa Un gusto Un gusto Un gusto Ten cuidado Chao La noche es Alberga Cuidado Quitamos todo esto Este Roger Que poco humilde Comiendo cada día No como yo Humildad Ante todo Si no se cena No se cena No tengo comida Para cenar Pues no A ver Tengo para hacerme Unos huevos A la plancha Pero me da mucha pereza Ponerme a cocinar Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Pero igual hoy es el día Donde sí que me pongo A cocinar Es que es muy tarde Para cocinar Es lo típico Es muy tarde Para cocinar Es muy tarde Para Para muchas cosas Esto ya casi está Esto ya casi está Yo con quedarme Con el lago completado La felicidad que me da esto Y luego faltará ponerle Pues las zonas bonitas Y tal Pero ya Con que esté listo Picado Y con toda la parte de abajo Bien estable Ya está Maravilloso Cual carita de oso Nada pero en verdad Lo hemos hecho Deprisa Gracias a También Leonardo No es mérito mío Solo Vale Y esto Hay que quitarlo Con una pala Nunca he hecho Una laguna tan profunda Como en esta temporada De aquí Bueno En esta serie Vaya Siempre la suelo hacer De tres Máximo Esta vez De cuatro Vale Preparados Es el momento De colocar tierra Como si no hubiese Un mañana Todo lo que pongo aquí Se pone allí en frente Fijaos Y cuando la cago La cago Por dos Maravilloso Apenas te conocí Por QSMP Y me estoy divirtiendo Y me estoy divirtiendo mucho Te agradezco Por tu esfuerzo Dormirte tarde Y alegrar mis días Saludos de México Un fuerte abrazo Si es verdad Que mis horarios No son estos Esto si que nunca Lo he hecho Adaptar tanto Mis horarios Pero claro Es que Tengo también que tener en cuenta Que es una serie Con gente Casi toda De Latinoamérica Y Y los que no son De Latinoamérica Son de De Estados Unidos Que comparten un poco Un horario similar Me refiero O sea Sus noches Son sus noches Sus días Son sus días Y yo aquí Siendo Vegetta Pero esto no quita Que yo Es decir Independientemente Que me acueste tarde No penséis Que luego me levanto tarde No, no, no Yo a las 8 Estoy grabando con Willy Ya O sea Es decir Yo no Bueno Me veis Porque todos los días Pongo Pues de cuando me despierto Y demás Ya os sabéis vosotros En plan Buenos días Buenas noches Tal Así que independientemente De que me acueste Más tarde No implica que mañana No me despierte A la misma hora De siempre Por eso Llega un punto Que estoy cansado Y ya llego a estas horas Diciendo Madre mía Estoy En las últimas Aquí colocando tierra Que no es lo más divertido Y lo que no sé Como vosotros Os lo tragáis Que eso también Tiene Es decir No sé que tiene más mérito Si yo poniéndolo O vosotros viéndolo Porque yo todavía Puedo decir Me parece divertido ¿No? A ver No me parece divertido Pero Lo estoy colocando yo No deja de ser Que yo estoy interactuando Con algo Tú me estás viendo a mí Poner bloques No No quiero ¿Sabes? Hacer que te sientas mal Con lo que estás haciendo Que es verme a mí Pero Pero Estoy colocando bloques Tampoco estoy haciendo mucho más Esto es una movida Porque allí Al no ser simétrico Adiós culito de arroz ¿Te lo he llamado a ti? ¿Qué significa culito de arroz? ¿Es una expresión Cariñosa Buena o mala? Tengo ni dudas Vale Esto casi está Esto casi está Ya pinta bien Pla 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 Muchas gracias Leo Esto ha quedado Que flipas Lo tenemos Los laterales Están bien Están bien Le podemos añadir así Un poquito Para que sea Sí Tapar un poquito Así los laterales Estos Ole Y aquí he visto Un par que estaban Así un poco Dinky winkies A ver Ya que estamos Que no se vea Nada de terracota Y esto Lo quitamos Aunque sea Desde aquí Vale Falta iluminación En la parte de abajo Por lo que tendremos Que traer seguramente Pepinos De mar Pepinos de mar Glowstone Todo eso Para el próximo día Buscamos si quieres Cosillas ¿Sabes? Leonardo Y el próximo día Traemos aquí Para decorar Pues con pepino de mar Glowstone Hacemos un puente Que conecte Esto con aquello ¿Sabes? El puente Debería estar justo Aquí enfrente Es decir El puente Ha de estar Aquí tendremos Que hacer el puente Un puente Que cruce Para allá ¿Sabes Leonardo? Que sea así Muy bonito Plip 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 Y lo hacemos Para allá Y que justo Tope Con el frente Este Hay tantas cosas Por delante A ver Hay que poner peces Si, si, si Y traeremos los peces Y traemos los peces Primero Vamos a dejar Todo en plan Super bonito Antes de meter los peces Para que los peces Cuando los metamos Ya estén felices ¿Sabes? Que digan Dios Que vio mamá Chulo Eso sería Lo ideal Pero nos queda Si, si Nos queda todavía Buscar pepinos de mar Algunos corales Que no sé si coral Se puede colocar Para que tenga Luminosidad Debajo del agua Ahí me brillas La verdad Algo de glowstone O de hongos De estos Luminosos Y ya dejamos Esta Esta zona En plan bonita Algunos de núfares Y luego voy a traer La Los peces Vaya Eso sería Mi objetivo Si Un sitio Bonito Va Va tomando forma Que es lo importante Si es que Las grandes construcciones Van poco a poco También te digo Que entre el tonteito Que tenemos Y demás Pues Es normal Que el tiempo Tiempo nos lleve Esto Vale Pues subimos Leo Ok A ver que lea Dale comer Si Mural Si Regalo a tu vecino Si Y contarle A un bebé Perdón Contarle Un cuento Antes de dormir Sobre la magia Vamos para allá A la camita Mija Que te voy a contar El cuento El cuento Debido A un problema En ese mundo Mágico La niña Se quedó Quieta Mientras Le estaban Golpeando Unos enemigos Como lo oyes Por arte De magia La niña Volvió a ese mundo ¡Pum! Pero estaba Demasiado débil Estaba sangrando Y le Dolían Todos los huesos Por lo tanto Se tropezó Cayó al suelo Y su padre Tuvo la mala pata De acabar Con su vida Del todo Pero bueno Fue todo magia ¿Por qué? Porque Esa magia Hizo que ella Cayese al suelo Etcétera ¿Qué sucedió Más tarde? Lo que sucedió Es que Se dieron cuenta Los magos supremos De que esa niña No se podía defender Y por eso Llegó Magullada Con los huesos Destrozados A los pies De su padre El cual No tenía culpa De matarla Por lo tanto Los benevolentes Dioses mágicos Decidieron Que ahí No había pasado Nada E hicieron El conjuro De Olvidus Momentus Chungus Que es Olvidus Momento Chungo En latín Te lo digo hija Porque en latín Yo también sé Y básicamente Funcionaba De esa forma Sí Entonces Hicieron El famoso Conjuro Effectus Mandelus Que muy Muy posiblemente La gente Que estaba en ese momento Pensaba que había muerto Pero es que ahí No pasó nada ¿Sabes? Effectus Mandelus Y así Es como Los magos supremos Y el mago Vegetta Fueron felices Para siempre Con su niña Leonarda Un besito Descansa Chicos Hasta aquí El directito Del día De hoy Espero que os haya gustado Nos sentamos aquí Y nos despedimos Hasta mañana Mañana que Por cierto A ver que mire En mi agenda Que tengo que hacer Mañana Porque mañana Tengo algo Ah sí Mañana Bueno mañana Que ya para mí es hoy Eh Mañana chicos Tenemos Directo De Cyberpunk De acuerdo Con mi nueva gráfica Y con Y chicos Por favor os pido Que crucemos los dedos Para que todo funcione Porque voy a poner La gráfica A tope Y voy a streamear Es decir Voy a poner Los gráficos A tope Del Cyberpunk Con la 4090 Y vamos a streamear El juego Con la configuración De la gráfica Que solo tiene Si tienes la 4090 Va a ser una locura Y quiero cruzar Y quiero cruzar Los dedos De que todo salga bien Se os quiere Y nos vemos mañana Y Dios dirá Lo que sucederá Un fuerte abrazo Y chao mis amores Chao Una vez más Hemos completado Todas las misiones Somos unas bestias Pardas Y gracias También os digo A los nuevos miembros Porque de verdad Os va a merecer la pena Ser miembros del canal Ya que Eh Pues En na y menos Empezamos la serie De Universo Wigeta Que estamos grabando Willy y yo Varios episodios Para tener adelantados Y así que podáis tenerlo Antes los miembros Y más tarde La gente Que no es miembro Pero que igualmente También nos sigue Y que menos Que también dárselo a ellos Pero bueno Es una compensación Por el hecho De haberte hecho miembro Del canal ¿Vale? Un fuerte abrazo Se os quiere Y chao mis amores Chao Besitos Me voy a cenar Pero no tengo cena Me voy a morir De hambre Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo